¡Abelardo de las Prieyas! ¡Bravo! Bueno, Abelardo, bienvenido a Tropicana. Gracias por la invitación. Estoy feliz de estar aquí en Tropicana. Porque además yo soy tropical. Como Tropicana. Como buen costeño, ¿sí o qué? Pero usted no es costeño, usted es bogotano. Bueno, pero yo te pregunto una vaina. Si una gata pare en un horno, ¿qué tiene? ¿Un pan o un gato? ¿Un gato? Ay, entonces, yo soy cachaco, ¿qué? ¿Pero cuántos años viví en Bogotá? No, nada, párale bola. En mi época, hace 46 años, porque yo nací el 31 de julio de 1978, cumplo años la otra semana, las mujeres venían a tener los hijos a Bogotá, las mujeres del Caribe o a Medellín. Y eso es una cosa absolutamente circunstancial. ¿Y pasó con su mamá? Claro, mi madre vino a tenerme aquí. ¿Para que quedara en el registro que nació en Bogotá? No, no es por eso, no es por eso. Había mejores, mejores hospitales, mejores clínicas en Bogotá en esa época. Son 46 ruedas, monstruo. Lo que pasa es que tengo cara de pelado y un rostro bello, pero ya tengo 46 julios encima. Entonces, mi madre vino y me tuvo aquí en la clínica del country. Hace 46 años, pero nos devolvimos. O sea, yo soy muy costeño, nací en Bogotá, pero mi corazón es absolutamente... ¿Pero cuánto tiempo alcanzó a vivir en Bogotá? No, cuando viví aquí ya después de la universidad y cuando vine a trabajar 20 años en Bogotá. Y estoy muy agradecido con Bogotá porque hice muchas cosas en mi carrera, en mi vida profesional, en mi vida personal. Y le debo también mucho a Bogotá, pero soy costeño sin duda. O sea que, literal, vino su mamá, nací y se lo llevó otra vez. Sí, sí, unos meses y luego regresaban y tal. Pero en esa época era muy normal que las mujeres fueran a Medellín o a Bogotá. Tengo muchos amigos que tienen cédula de Medellín y son costeños. Y tengo muchos amigos que son costeños y tienen cédula de Bogotá. Ahora bien, o nacieron en Bogotá, porque la cédula mía es de Montería, pero dice que nací en Bogotá, pero saqué la cédula en Montería. Bueno, hablemos de Bogotá porque estamos en Cómo amaneció Bogotá. ¿Qué recuerda de Bogotá en todos esos años que vivió y estaban comenzando? Estudié en la universidad aquí, ¿verdad? Sí, claro, por supuesto. Estudié en la Cerio Arboleda. ¿Dónde viví? Vivía en la 117 con 11. ¿Con quién? En el Confagla 3, en un apartamento que mis padres tenían en Bogotá. Y yo vivía allí con mi tía menor, la hermana de mi madre, que en paz descanse murió en pandemia, Beatriz, que era como una hermana para mí porque nos llevábamos dos años. Y vivimos todo el tiempo juntos ahí los dos, en un apartamento de mis padres. Y era muy chévere porque le decíamos boca grande a ese sector. Ahí estaba todo Cartagena, todo Barranquilla, todo Montería, todo Cincelejo. ¿Qué barrio es? Eso es Santa Bárbara. Ok. Hacíamos el carnavalito en la 116 con 11, donde está el Pampayá hoy. ¡Aló! Y ahí nos divertíamos mucho. Y fíjate una vaina, una vez pusieron un graffiti ahí, dije, Mac, muerte a costeños. ¿En serio? ¿Qué? Claro, en la esquina, claro, porque éramos un poquito bullosos, entonces la gente, Mac, muerte a costeños y tal. Y entonces yo en la noche me fui con un amigo, con un spray, y puse, ¿y entonces quién se vacila las cachacas? Yo le puse abajo, ¿y entonces quién se vacila las cachacas? ¡Ay, no! Es un invento. No te lo juro, lo hice, fuimos a las 12 de la noche. Es lo más revolucionario que he hecho yo, un graffiti debajo de Mac, porque pusieron Mac, muerte a costeños. Entonces yo puse en interrogación, ¿y entonces quién se vacila las cachacas? Y ya nos volvieron a joder. Pero la pasamos del carajo, yo tuve, de verdad, una vida muy, muy divertida y agradable en Bogotá. Era otra Bogotá, menos caótica, menos complicada, menos insegura, más divertida. Y uno ahora se siente como regresando a esos tiempos, quizás, porque ya está Betty la fea otra vez al ruedo, Pedro el escamoso. Oiga, y de los potajes, como usted le llama, gastronómicos, cachacos, yo sé que usted odia la changua, pero ¿qué le gusta a Bogotá? No, pero para, le bola una vaina. Lo que pasa es que los cachacos son montadores con nosotros los costeños. ¿Por qué? Porque nos dicen todo el tiempo, los costeños son flojos, les gustan las burras. En mi caso particular, ni lo uno ni lo otro. O sea, yo no sé lo que es esa vaina en mi vida, jamás, yo soy un tipo trabajador y nunca se me pasó por la cabeza el cuento de una burra. Entonces llevaban 40... ¿Pero en Córdoba, culturalmente? Hermano, yo respondo por mí. La responsabilidad penal es individual, el profesor. ¿A ti te dicen mamaburra? ¿No tiene que ver contigo? No, claro. Entonces, los cachacos llevan años mamándonos gallos con el cuento de mamaburra. Y yo dije, por joder, que el hallaco era un potaje carcelario y qué delicada la que se pegaron. Entonces nosotros sí nos tenemos... Mostro, tú sabes de lo que te estoy hablando, porque yo eres costeño. Nosotros sí nos tenemos que mamar la galleta, que nos digan mamaburra. Mamaburra, pero tú no... Tengo cara de costeño. Eso me dice, pero soy caleño. Tengo cara de costeño, ¿verdad? Sí, 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 sí. No soy de la cara. El costeño no vino. Verdad, bueno, bueno, entonces el único costeño soy yo aquí. Sí, el de los meses. Entonces llevan años diciéndonos mamaburra, flojo, y yo no puedo decir por mamar gallo que el hallaco es un potaje carcelario, pero les quiero contar un cuento bacanísimo. Yo llegué hace tres días, venía de Barranquilla, aterrizamos y enseguida me fui a Cota al cumpleaños de un ahijado mío, de Noah Schaller. Dos añitos. Y cuando salimos de allá a las nueve de la noche, veníamos en el carro y le dije a mi mujer, no me vas a creer, me ha provocado un ahiaco. Te lo juro por mis hijos. Y empezamos a buscar, entonces le dije a mi mujer, buscaste una luna de vaina. Y me dijo mi mujer, no, que postre de la abuela y dulces de la tía, ¿cómo se llamaba ese restaurante? Sopas y postres de la abuela. Eso, todo cerrado, no encontramos, pero te voy a decir una vaina. El frío y el soroche me pidió un ahiaco y no lo encontré. Entonces me tuve que ir a la pesquera Jaramillo a comerme un caldito de pescado. Pero alcancé a contemplar la posibilidad de la jaco, que no es ningún potaje carcelario. Digo, tampoco es la maravilla. No es la maravilla china. No, no, a ver, no es la maravilla china. No es la maravilla china. Pero yo, simplemente lo que trataba era de mamar gallo con ese cuento y se delicaron los callacos. Por allá en un pueblo me declararon persona no grata, por allá en Cundinamarca. No, que porque dije que, ay, nosotros sí podemos ser flojos, burreros, comeburra y vaina y no podemos joder. Pero tienes que comerte en estos días el ahiaco. Sí, yo no tengo. O tú prefieres mote de queso. Por supuesto que prefiero el mote de queso. El mote de queso es una maravilla. Es una maravilla. Y si le metes un sanchovese, por ejemplo, vino a hacer un buen maridaje. Bueno, ahora pregunto. Vemos en las redes sociales el de las priella style. Pero siempre fuiste así. Es decir, ¿no había una época donde corrientazos sentaban en un restaurante? No, yo siempre fui un tipo que le gustaron las cosas buenas, lo que pasa es que ahora tengo un poquito más de presupuesto. En esa época me tocaba como estudiante, pero siempre me trataba como de buscar las cosas que me gustaban. Y yo no, todo el que me conoce a mí sabe que soy así desde que soy niño. Yo vi un video donde sales con corbata y todo elegante. Eso, yo siempre fui así. Esa es mi manera de ver el mundo. Yo tengo una visión del mundo estética, por la belleza. Además tengo sensibilidad artística. Y eso te lleva a comprender el mundo de manera diferente. Pero el estilo no es ni el dinero, ni las cosas materiales. Es una forma de ver el mundo. Y la gente cree que para vestirse bien o para comer bien tiene que gastar mucho dinero. No, lo que tienes que tener es el gusto de saber cuáles son las cosas buenas. Tú vas a Italia, por ejemplo, y en Italia todo el mundo come pasta fresca con una botellita de vino de 5 euros. Y es maravilloso. Y deja los taxis. Y no hay por dónde criticarte. Yo ya iba por la pregunta. Tú me ibas a dar botín porque tú miraste. Este no, el mami lo con media y se enredó la pita. Te puso la media. Está Abelardo de las Prillas. Quien quiera verlo en nuestra transmisión, estamos en Facebook y en YouTube. En nuestra comunidad de más de 2 millones de seguidores en Facebook lo pueden ver en Tropicana Colombia. Y en YouTube, donde ya somos 198 mil suscriptores, también lo pueden ver en Tropicana Colombia. Y en TikTok. 1.200.000 seguidores se están viendo a esta hora. A ver, ¿cuántos hay conectados? A ver, yo veo. Listo. Está chévere. 3.49 personas. Sí, ya llegaron 3.49. Ahí en Tropicana Colombia también pueden ver la pinta de Abelardo de las Prillas. La ropa que traes hoy es tuya. Sí, claro, por supuesto, por supuesto. Mira, hacemos ropa, nuestra marca de las Prillas Style. Hacemos ron, el mejor ron del mundo, el ron defensor. Les trajo una botellita a ustedes. Ahorita hablaremos de él. Y ahorita nos tomamos, si quieren, un trago, no pasa nada. Ya estoy mandando aquí a pedir copitas. Por supuesto. Les traje mi vino Fratellone también, que lo hacemos en Italia, 70% Sangiovese, 30% Merlot. ¿Te gusta el vino? Encanto. ¿Qué dijiste? ¿Te dio por dónde qué? Por dónde era. Así me dijo una amiga anoche. Así si tú eres casado y tienes cuatro... No, pero en ese sentido, ¿no? El que estás pensada, viste, siempre. El del vino. El del vino, el del vino. A él le llevó la botellita a mi vino. Qué gente tan mal pensada, cuadro. Así es imposible. Ana Lucía, Ana Lucía está a esta hora conectada. A ver, se acaba de conectar. La vemos la panita. Ana Lucía en vivo. Ella nos está viendo, ¿no? Desde Miami. No, 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 está aquí conmigo, está aquí conmigo. ¿Ah, sí? Sí, se viene para toda la gira conmigo. Me dijo, tú estás muy de moda, no vas solo a ningún lado. Le dije, mi amor, tú sabes que estoy desmovilizado. Acompáñame a donde sea. Además, yo disfruto estar mucho con ella. Bueno, mucha gente se pregunta, Abelardo de las Prielles lo conocemos como abogado, pero ya no estás trabajando como abogado. No, un abogado nunca deja de serlo. La firma está muy vigente. Yo lo que hice fue, aparté del litigio como tal, hace dos años y medio, la firma continúa y estoy yo en toda la planeación estratégica, lawyers, asistentes, metidos pelados que llegaron y eso fue un crecimiento vertiginoso. Porque yo asumía los procesos a los que otros abogados le tenían miedo. ¿Cómo cuáles? Mierda. Había, mira, una cantidad. Y había, no, que en ese proceso mataron a seis abogados. Yo. Yo lo hago, no le como cuento a nada. Lo que pasa es que yo tengo un problema. Yo llegué tarde a la repartición del miedo. Y eso me ha ayudado mucho en mi carrera. Y poner la cara, porque esto era una cantidad de vacas sagradas del derecho en Bogotá que simple y sencillamente lo que pretendían era poner a unos segundones a firmar, cobrar grandes sumas de dinero y hablar mal de los clientes que tenían en la sombra en los cocteles bogotanos. Yo no, yo ponía la cara, yo defendía a la gente y tal. Entonces, yo teniendo la posibilidad de agarrarme de mi familia, de mi padre, opté por hacer mi propio camino, por hacer mi propia historia. ¿Por qué dices que tu padre tenía dinero? Sí, mi padre siempre ha sido un tipo acomodado y ha sido... ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? Mi padre fue abogado, fue abogado todo el tiempo y luego muchos años notario y ganadero y tal. Es el original de Las Priella. Sí. Con su estilo. Con su original. No, pero si vieras que tiene su estilo también, claro. Y además es un personaje en redes sociales porque es omnívoro. Un día saca las pastas a la matrichana, no sé qué vaina, el día siguiente arroz de puerco criollo en la finca con no sé qué vaina y la gente me dice, oye, ¿a tu viejo le gustan esas vainas? Sí, ese es él. Le encantan esas vainas y es un personaje. Y tenemos una relación maravillosa. Yo tuve una infancia fantástica, tuve una juventud muy feliz, tuve la posibilidad de agarrarme de mi familia para hacer muchas cosas y decidí hacer mi propio camino. Y entonces yo aquí en Bogotá, mira, tuve almacén de ropa. Ajá. O sea, ¿siempre te ha gustado? Claro, a mí siempre me gustó el billetico de hacer mi propia plata. En la 95, por ahí al lado del Lido, siempre salías y estabas al combo del Lido. Ay, ¿qué tal? Y entonces salí y me saludaban las peladas del Lido. Ay, ¿qué? No, son vecinas mías aquí del negocio. Tuve restaurante, bar. ¿Qué no hice? Ajá. Es decir, con el Maestro Villazón teníamos Baldupari Records. Ya te voy a preguntar por qué va a salir una canción en estos días. Claro, ahora te voy a poner un pedacito. Hicimos una canción espectacular con el Maestro Villazón. O sea, yo hice de todo. Estudiaba de 7 a 1 de la tarde como en un colegio todos los días en la Sierra Proleda. Y de 2 y media en adelante, trabajaba, producía, tenía mi oficina, hacía muchísimos eventos. Y todo el tiempo traté de crearme mi propia historia. Porque lo más fácil para mí era pegarme de la historia de mi familia y decidí hacer mi propia familia. Me llamaba la canción esa paisa que dice, yo me exprimí limones. Bendito. Ajá. Ey, pero mira, ahora sigo haciendo la misma vaina. Mira, se ejerce el derecho. Rom, ropa, vino, música, actuación. ¿Vieron la película de One Piece? Ajá. Sí. Sí. ¿Vieron la última película? Actuación, bueno, se afilan cuchillos, se hacen mudanzas, manicures, se hacen hijos, cuatro pelados. Y salen bonitos. Entonces yo creo que Colombia es eso. La esencia del colombiano es trabajar. La esencia del colombiano es ponerle pasión y corazón a las cosas. Hay 3, 4 millones de peludos que no quieren trabajar, que quieren que el Estado los mantenga, que son unos inservibles. Esos 3 o 4 millones de peludos no nos van a arrinconar a nosotros. Es que tengo una pregunta, Abelardo. Ustedes de Ecuador trabaja, aquí todo el mundo trabaja siempre, loco. Tú desde que ya empezaste a trabajar. Espera que ya vamos a esa parte para que no se nos ponga la entrevista desde el inicio. Sí. Es que tú dijiste, yo aceptaba casos que otros no quisieran. Y en las redes ya empezaron como a hablar de un tema en especial. A mí sí me gustaría que de una vez agarráramos el toro por los cachos. Y dale, pregunta lo que sea. Bueno, que este es el abogado que representó a ADMG. Sí, claro, por supuesto. ¿Cómo es la historia? Tres meses como abogado, me dicen que hay una persecución, le digo, entréguenme la información, lo salgo a defender, vamos a la audiencia cuando le capturan. Y la información contable que me habían dado no correspondía a la realidad, le renuncié al señor. Y entonces a partir de ese evento han dicho de la espía, ya se quedó con la fortuna de ADMG. ¿Ah, sí? ¿Cómo se supone que un abogado tiene acceso a la fortuna del cliente? ¿O cómo se supone que yo voy a esconder? Porque mira la cifra que dicen además mis odiadores. 472 millones de dólares. O sea que yo no solamente engañé a la justicia colombiana, sino a la justicia norteamericana. Imagínate para esconder 472 millones de dólares. Es más, por contrato, ahí está lo que pagó Murcia. Todo eso se reportó y me quedó debiendo 700 millones de la época. Esa es la verdad. Entonces se agarran de ahí. Ahora, con mis odiadores no hay forma de que entiendan porque tú les muestras la evidencia. Hubo un proceso judicial, se definió la verdad y ellos no entienden nada porque es el odio lo que los motiva. Entonces cuando tú les muestras números, cuando tú les muestras evidencias, les muestras procesos, decisiones judiciales en firme y dicen que no, ahí que te pones a inventar tú. ¿Qué puedes decir? Cuando ellos se niegan a cualquier evidencia. Y esa es la realidad. Esa es la realidad de DMG. Tres meses abogado, me pagaron un horario, me quedaron debiendo una plata y el chisme es que yo me cogí la plata de DMG. Entonces, ¿cómo se supone que yo le manejaba la plata de DMG si yo era el abogado? Eso es ridículo, es absurdo. Y le renuncié porque la información contable que me dieron no correspondía a la realidad. No me dijeron la verdad y por eso me fui. Porque si me lo hubiese dicho, a lo mejor me quedo. Porque tú no solamente defiendes a una persona para que salga inocente, sino que la defiendes también cuando sea culpable para buscar el mal menor para esa persona. Es lo que dice la ley. ¿De acuerdo? Esa es la verdad de DMG. Otro caso bastante sonado, el de Natalia Ponce de León. Sí, claro. Un caso que me marcó mucho en lo personal. Imagínate, una persona que le echa ácido a otra, le desfigura el rostro. Lo que muestra es lo mal que estamos como sociedad. ¿Cuánto le dieron a ese salvaje? Bueno, es que además ahí se creó un importante antecedente jurídico. Porque antes de Natalia Ponce, todos esos crímenes eran considerados lesiones personales. Y el de Natalia fue tipificado, y la acusación se hizo de esa forma, como una tentativa de homicidio. Y a partir de ese momento empezamos junto a Natalia y un grupo de amigos parlamentarios a promover la ley Natalia Ponce de León, que determinó que el ataque con ácido era un delito autónomo. Y ahí nace la ley Natalia Ponce de León, que cambió la jurisprudencia en Colombia. Ese es un proceso que me llena el corazón, que me afectó mucho en lo personal, porque fue duro eso para mí. Me afectó muchísimo, emocionalmente. Ver a una mujer así, que perdió su identidad, y querer comprender por qué una persona hace eso. Una persona que se parece a nosotros, que es de aquí, que tiene una vida aparentemente normal, por qué termina procediendo de esa manera. Lo que significa, al final del día, que no estamos haciendo tampoco las cosas del todo bien en una sociedad que produce personajes tan deleznables y criminales como ese Jonathan Vega. Bueno, María Fernanda, ahí tienes a tu amigo Abelardo. Pregunta por más procesos si quieres, pregúntale lo que sea, que yo no tengo problema. María Fernanda, mira, si un pelo en la lengua a tu amigo, Abelardo, de ultraderecha. No, 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 buenos días, manada de vagos mantenidos. Estoy aguantándolo para que todavía no le diga a los mamertos. Por Dios, recuerdo la primera vez que escuché el nombre de este majestuoso abogado. En su momento creí que la verdad era un cantante de vallenato. Ajá, sí, eso cree la gente. Eso creímos. Ahí les mando a Abelardo para dos cositas. A ver. A ver. Primero, para que suban el rating poniéndolo a cantar las intimidades de Uribe. Uy, mejor las intimidades de Uribe que las canciones que él agraba. Claro, o para que acaben de perder los poquitos oyentes que tienen poniéndolo a cantar. Ay, deje de hablar que cuando usted vino tuvo un montón de rating. Ay, pero qué va a decir. ¿Cuándo va a venir a volver a bailar así como bailó, sabes que la entrevistaba? Voy a pensarlo, pero primero que todo, trátenlo con cariño. Ajá, qué bueno. Porque él es amigo mío. Ajá, se nota. Amigo mío. ¿Qué tan amigo? Demasiado amigo, íntimo. ¿De atrás? De atrás, ¿cierto? Sí, sí. Y adelante, supongo. También. De todo lado. Sí, así es. Y me consta, me consta que Abelardo quiere lo mejor para este país. Sí, claro. Es que varias veces me ha pedido que me retire de la campaña presidencial. Ajá. ¿O no es así? Eso es paja. Paja. Eso es paja. Ustedes los políticos dicen muchas mentiras. Ah, mentirosa. Mentirosa. Dicen mentiras, sí. Yo no soy político. Por eso digo... Esa idea de ser presidente. Por eso digo... Es que la idea es mía. Yo cuando he dicho que quiero ser presidente... En una entrevista de los informantes, cuando me llamen y sea necesario que haya que rescatar este país, yo me meto a la política. ¿Pero yo dije que quería ser presidente? Ah, no. Ah, bueno. Viste, los periodistas también. Los periodistas, mira cómo mienten y de frente, que no es lo mismo. Pero meterte a la política, ¿cómo sería? ¿Qué sería? Dime tú. ¿Qué harías? ¿Cómo lo verías? ¿Qué harías? ¿Qué haría en caso de qué? Si te llaman y te necesitan en la política, ¿cómo lo harías? Ah, bueno. Poner orden. Este país tiene un problema gravísimo de seguridad. Cuando hay autoridad, hay seguridad. Cuando hay seguridad, hay prosperidad. Cuando hay prosperidad, hay desarrollo. Cuando hay desarrollo, hay futuro. Es un círculo virtuoso. Lo más importante en este momento es volver a Colombia un país seguro, porque está tomado por la criminalidad. Así de sencillo. ¿Qué te gusta más, senador Abelardo Lasprilla o doctor abogado Abelardo Lasprilla? No, me gusta más Abelardo Lasprilla. Yo disfruto el puesto que tengo. Tú no sabes lo bacano que es ser yo. La paso del carajo. Tengo amigos entrañables, una familia preciosa, un trabajo que me gusta. Hago mil cosas al tiempo. Y tiene un airecito a Bukele, ¿no? Canto, canto. Pero me dicen esa vaina. Entonces me dicen esa vaina. Y yo le digo, cuando yo tenía barba, Bukele estaba en el kinder. Yo voy a cumplir 46 años y el presidente Bukele, de tener como 40, 42 años. Yo me tuve que dejar la barba a los 22, 23 años para parecer un poco mayor, porque ya era abogado y necesitaba que me soltaran los procesos serios y con esa cara de peladito no podía. O no generaba la confianza necesaria. Y me dejé la barba y ya me acostumbré. Quiero saber una cosa. Dime. ¿Qué es lo que significa la dolce vita? ¿Vivir sabroso? ¿Qué significa? No, no, a ver, a ver. ¿Vivir sabroso pero en la dirección? Hay una diferencia. No, no, no. Hay una diferencia entre vivir sabroso y la dolce vita. Vivir sabroso es con la plata del Estado. Ok. Eso lo hacen los flojos, los vagos, los mantenidos y los que no sirven para trabajar. Y la dolce vita es una manera de ver el mundo. Es una manera de percibir las cosas, de ver la belleza. Y lo que quiera uno hacer, lo tiene que hacer con su propio dinero. No mantenido por el Estado o subsidiado por el Estado. Esa es la gran diferencia. Mire, está hablando de la espriella. Nuestro humorista Neido, que es el costeño de la mesa, que acaba de tener a su bebé. Uy, qué bien. Hace un par de días, por eso no está con nosotros. Está devorándose la entrevista, haciéndose algo a la boca, pensando le hubiera podido hablar como Diomedes, como Petro, como bueno. Pero acá en el tema... Pero si ya se sabe nada más, dice, esta es una conspiración de tropicana, y es el paraco desde la espriella. Que nos mande... Es un paraco. Hace la imitación. ¿Sigue la imitación? Es un paraco. Sí, le he dicho así. Pues debe estar pensando esa vaina, y debe estar pensando que ustedes son paracos. A ver. Que ustedes son paracos, ¿ah? Escuchándolos desde la clínica. Díganle a Abelardo que Lucho Torres le manda a decir que no sacan ni una taja del caldero como abogado, que eso fue un video que hicieron que se hizo muy viral. Esa es mi llave, Lucho Torres, un gran humorista barranquillero. Entonces me dijeron, hey, loco, vamos a hacer un video y tal. Hicimos una vaina bacanísima hace como cuatro años en Barranquilla, y se volvió viral. Un abrazo para el viejo Lucho Torres. ¿Sabes cómo dice Lucho cuando las vainas salen bien? ¿Cómo dice? ¡Mono! Ah, sí, sí. ¡Mono! ¡Mono, mono! Bueno, son las nueve de la mañana, nueve minutos. Aquí estamos con Abelardo de Las Priella en la cabina de Tropicana. Estamos transmitiendo en vivo. Chancho, no nos restringieron las preguntas. Podemos preguntarle lo que quieran. Deportes. ¿Deportes? Deportes es lo que a mí me corresponde. ¿Cómo fue esa, no sé si era un proceso, amistad, lo que sea, con James Rodríguez, y si eso se acabó? ¿Y qué otros jugadores hacen parte de Adli? Mostro, James todavía es cliente de la firma en el Departamento de Derecho Privado. Yo tengo una buena amistad con él, me parece que es un tipazo. Y además estoy muy feliz porque a pesar de tanto ataque, tanta infamia, tanta injusticia contra él, mira cómo nos llevó a la final y quedó como el mejor jugador de la Copa. Impresionante. Mira cómo la vida va enderezando las cosas y le va dando a cada quien lo que le corresponde. James es un gran ser humano, es un gran tipo y es un orgullo nacional. Y lo han maltratado muchísimo. Yo no entiendo eso. ¿Pero cuál era el proceso en cuestión? ¿Por qué llegó allá? No, tenía varias cosas, pero son de Derecho Privado. Tenía varias cosas de Derecho Privado, temas comerciales de él, temas civiles. Y había un tema también por calumnia contra un comentarista en Cali, si no recuerdo mal, en el que le atendí yo personalmente y esa persona se retractó. Creo que hoy, más que nunca, ha tenido que recoger la lengua después de todas las barbaridades que dijo contra James. James es un tipazo y la verdad que yo a veces no entiendo esa vaina en Colombia. Mira, le dan palo a un tipo que nos trae felicidad y que da todo en la cancha. Yo no me pregunto quién de nosotros o quién de los que nos oyen es capaz de meterse 90 minutos ahí a correr de esa forma. Se infarta uno, loco. Es impresionante el esfuerzo físico y mental de esos muchachos. Absolutamente impresionante. Yo no tengo más que admiración, cariño y respeto por James y todos nuestros deportistas. ¿Y de toda esa nómina de la Copa América, hay alguien en Atleta, aparte de James? ¿O solo de James? No. O sea, no sé, Lucumí, no tengo ni idea. No, no, James, James, James. ¿Solo James de la selección? Sí, pero tarde o temprano su radio será un Philips, todos llegarán acá. ¡Eh! ¡Wow! No te preocupes. ¡Qué pojita! No te preocupes. Y te confieso una vaina, yo nunca he sido muy futbolero y le he cogido mucho cariño al fútbol porque mi segundo hijo, Salvador, es absurdo, no lo es, mi abuelo no lo era. ¿Pues tu hijo? Claro, Salvador, porque fíjate que los hijos llegan a enseñarles cosas a uno. Esa emoción, por ejemplo, cuando la final de la Copa del Mundo, del Mundial entre Argentina y Francia, esa emoción de ese pelado, yo dije, no, y quedé conectado a partir de todo esto, un niño de 11 años, hoy enseñándome del amor por el fútbol, quedé conectado con eso. Y le voy a hacer, qué pena, un pequeño favor a un amigo, pues no es amigo mío, pero es conocido. Una consulta, ¿qué? Dile que se entregue, dile que se entregue. Si es amigo tuyo, dile que se entregue. Explárate culpable. Dile que se entregue y ya, y que deje de joder. ¿Vigol? ¿Lo conocen? Rubigol es uno de los grandes influencers de deportes y demás. Rubigol, en sus últimos videos, imagínese, boleta de no sé cuántos mil dólares y se quedó por fuera. Sí. ¿Hay alguna opción para que él, y yo no tengo ni idea de una acción colectiva, lo que sea, y demandar a la Coma y que por lo menos le devuelvan la plata de la boleta? Sí, yo creo que hay posibilidades, pero tienen que hacerlo en Miami, en Florida. O sea, eso no se puede acá. No, porque el hecho ocurrió, hay que revisar el factor territorial para establecer quién es el competente para conocer de ese tema. Yo creería que podría ser en Florida. Ahora bien, si se une mucha gente, sería más fácil. Claro. O sea, él tiene que recoger a esos casos. Claro, entre más damnificados se puedan agrupar y unir, es más fácil presentar una acción legal cualquiera que ésta sea. 9-14 minutos, estamos con la... Ey, la consulta, ¿me la pagas ahorita? Le digo a Rubigol, me la pagas. Te la voy a dejar barata, fresco. A velar de las prillas. Ah, bueno, otra de nuestras cuotas costeñas es nuestra locutora Luchi, pero tiene una transmisión comercial a las 10 de la mañana. Así le decimos a mi hija que se llama Luchía. Ah, bueno, ella se llama Lucía Fernanda Molina. Y en nuestra locutora tiene un podcast que se llama La Otra Entrevista. Tenemos dos podcasts, Entre Valientes, que lo hace Adriana Bustos, y la otra entrevista que es con Luchi. Vamos a hacer uno ahora, ¿verdad? Sí, es que se fue para la transmisión comercial, que si mañana estás acá, que si te podemos agendar, me pidió amablemente. Luchi, mi amor, estoy más enredado que un bulto de anzuelo. Mañana tengo una agenda de loco y el viernes voy a Villavicencio con la gira del ron, si no con mucho gusto, pero lo cuadramos. Listo, de una. Lo cuadramos. Nueve, catorce minutos, estaba el arte de La Esprilla con nosotros. ¿Tú tienes algún vínculo con Juancho? Te deben preguntar mucho. Claro, claro, los de La Esprilla, no. Ah, no, sin se lejano. Juancho es sin se lejano, pero acuérdate que el Bolívar viejo era el departamento de Bolívar, Súperos y Córdoba. Los de La Esprilla llegaron por Cartagena, tres hermanos, dos varones y una mujer. La mujer no tuvo descendencia, de los dos varones venimos todos. Pero los de La Esprilla todos somos familia y hay de todo, músicos, locos, poetas. Ha habido de todo en la familia. Locos. Sí, sí, hay chef. ¿Tú eres categoría locos? No, pero por supuesto. ¿Y poeta? Yo tengo mi 16 de loco, claro, por supuesto. Pero tú crees que hacer toda esta vaina y aguantar tanta vaina tiene que tener uno un 16, alguillo de loco ahí, ¿no? Tiene que tener, como dicen los pelados, ahora un raye. Pero dentro de lo normal, porque en realidad yo soy el clásico caribe. Yo soy un bacán. Y a mí me han tratado de vender siempre como un tipo arrogante y vaina y tal. Yo lo que soy es seguro. Y eso la gente lo interpreta como arrogancia. Pero yo soy el clásico costeño. Yo soy un bacán. ¿Pero qué eres de Juan Mario? Juan Mario, somos parientes, somos primos. Su padre es primo, mi papá, primo segundo, mi padre. Claro que sí. Y nos decimos primo. El segundo hijo de Juan Mario se llama Salvatore. Sí. Y el mío se llama Salvador. Se iba a llamar Salvatore, pero coño, no pueden quedar Salvatore. Salvatore de las Priegas, Alcedo es el de él. Sí, y el mío es Salvador de la Espría Pineda. Eso. Aunque fíjate que el de la Espría no, es como ponerle Mercedes Benz González. Eso va solo bacano. Va solo bacano. Entonces yo le digo, mis hijos son con el apellido. Mi mujer se molesta, pero ¿qué vamos a hacer? Voy a leerle mensajes que les han dejado a través de nuestras transmisiones. Recuerden que en Tropicana Colombia, en Facebook y en YouTube y en TikTok nos encuentran. Dice por aquí, extrovertido, emprendedor y exitoso. Felicidades, dice Alejandro. Gloria dice. Gracias, Alejo. Emprendedores, los trabajadores, la gente de bien no está escuchando esta entrevista, desafortunadamente. Colombianos, como el señor Abelardo, es lo que necesitamos, dice Gloria Cáceres. Gracias, Gloria. A esta hora. Claudia Chávez dice, Abelardo de las Priegas. Un excelente caballero, ser humano intachable, un saludo muy especial para él desde Israel. Sería un bukele dos en Colombia. Siempre derecho, una persona así, ejemplar para Presi. Pero tienes unos, ¿cómo se llama? Shalom, shalom. Abelardistas, ¿cómo se les dice? Sí, pero además te voy a decir una vaina, que los que no me quieren son, en realidad, seguidores confundidos. Porque hay gente que dice que me detesta, pero vive viendo mis vainas y mis publicaciones y yo no entiendo esa vaina. Yo, por ejemplo, la gente que no me gusta ni siquiera la miro. Yo creo que están confundidos, no te lo juro. ¿Quién no te gusta y no miras? No, yo no miro vainas de toda esa gente de la izquierda, yo ni me... Mierda, ni siquiera por ahí, no me interesa nada. Uno tiene que ser coherente, pero... De las Priegas y tal... Están viendo las redes mías y viven criticando. Entonces, de todas maneras, aquí los vamos a recibir como los hijos pródigos si deciden acercarse al style. Acérquense. Gilmar... Déjate, abandona ese cuerpo, Lucifer. No lo necesito. Es la presidencia. Es la gente cuadra. Para acabar y darle las tocadas del petrismo. Me dice Gilmar, dice Pilar, la admiración de este hombre. Abelardo, gracias por nacer en Colombia, dice John Alexander Lemus. Y aquí Andrés Salazar dice... Admirable cuando hablas de los mantenidos del Estado. Vagos, sinvergüenzas, acomodados, sanguijuelas de turno. Un señor que sabe lo que es, firme por la democracia y la libertad. Se despertaron los derechistas, pero una vaina impresionante. ¿Qué mano es esta? Esa es la derecha. ¿Y esta? La ultraderecha. ¡Ey, te voy a dar un trago por eso! Venga, mira. Mira, atendido por su propietario. Ambiente familiar, no está en ciertas horas. Literal. Ahí te vi bien, loco. En estos momentos, Abelardo de las Prillas saca de su caja de ron defensor. Miren esta belleza. Ojo, que no es fácil de conseguir. Toca pedirlo en la página web. Acaba de abrir una botella de defensor. Él, obviamente, en las entrevistas... Miren, miren esta belleza, miren esta belleza. Esta botella la diseñamos, nosotros la hacemos en Italia, en Bruni Glass. Los corchos son alemanes. Una tafia espectacular de 18 años, terminada en barricas de bourbon. Estás haciendo la descripción de una mujer. De bourbon. De bourbon. Lo destilamos en Panamá, porque aquí en Colombia no podemos destilar. Colombia es el único país donde se hace ron que la destilación está en cabeza del Estado, entonces nos toca en Panamá. Pero hidratamos en Bayunca, en Cartagena, con agua de la Sierra Nevada de Santa Marta. Y terminamos en barricas de bourbon de primer uso, compradas en Kentucky. Esto es arte hecho ron. Nos ganamos la medalla de oro en el concurso más importante de rones en el mundo, que es el San Francisco World Spirit Competition, y está catalogado como uno de los mejores rones del mundo, el ron defensor. Y tan solo llevamos dos años en el mercado, ¿no? Este proyecto, este sueño es con mi compadre y socio, el gran Silvestre de Angoma. Ya vamos para allá, hablemos de rones ya. Espérate, déjame servirte, loco, pero ya es verdad. Deja la afana, estás afanado, ¿ok? No, no, ¿qué quieres hacer? ¿Chanchito? ¿Y tú? Otro para chanchito y uno para... Pero a ver, a ver. Los amigos de los 40 nos facilitaron las copas de 40 copas. Ah, mira, pues. A ver, a ver, a ver. Primero las damas. A usted. Sí, buplema, vamos a hacer. Pero a ver, les voy a explicar cómo se toma. No se vayan a meter esa vaina de un coñazo. ¿No? Porque esto... Yo, cálmate, cógela suave. Ya te vi la cara que voy, ¿cómo? Suave, suave, con su avena y su pitillo. Les voy a explicar cómo es la noche. Es que como Abelardo está lanzando su ron desde hace un tiempo atrás, ya un año. Todo con el oro. Sí, tenemos un año y medio en el mercado. Saben bastante de ron y nos va a explicar un poco... Claro. ...por qué esto no se toma así como cuando uno compra el ron de la tienda de la esquina, sino que tiene similitudes a... ¿Quién falta? ¿Quién falta? Faltas tú. Hombre, por favor, pásamelo. Esa es. Móstruo tú. ¿Tú faltas? Lo que pasa es que se me descontrola esto. ¡Mierda! Ellos son cristianos. Se controla esta vuelta. Les voy a explicar una cosa. Primero, esta no es la copa adecuada. Sí. Un vaso de whisky. ¿Cómo recomiendo yo tomarlo? Vestido de novia, en el congelador. No hay que mezclarlo con nada. Este es un ron aristocrático. Se saca el ron frío. Claro, este ron es aristocrático. No le gusta mezclarse con nadie. Como es la realeza, tú sabes. Entonces, ¿no? Mierda, no le vas a echar Coca-Cola. Una vez en mi restaurante, en Miami, porque la gente compra la botella. Entonces, me llaman y me dicen, Abelardo, si quieren tomar la foto contigo. Claro, y tal. Y el tipo puso la botella y tenía un vaso con Coca-Cola y es un Cuba Libre. ¡Mire, doctor! Hay seguridad, saquen a este man. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo le va a echar Coca-Cola a eso? ¡Qué bárbaro! Eso no, no, olvídese de eso. Entonces, fíjense. Esto en un vaso corto, como de whisky, o en una copita de coñac, bien frío. Entonces, los invito a que lo lleven a la nariz, por favor. Todos a la nariz. A la nariz. Para aclarar, en el mundo costeño se le dice vestida de novia a una botella de ron o de cerveza o de whisky. Que esté escarchada cuando está en el congelador. Este lo puedes meter en el congelador. A ver. Aspiren, no como Petro, sino normal. Normalmente. Además, Petro me tiene molesto de varias cosas, porque además ya nos va a hacer competencia con el ron. Está sacando un ron. ¿Ah, sí? Caco ron. A ver. A ver. A cerrar el envío. No voy. Van a cerrar el envío. Son los cortes que hay que subir, Jota, por favor. Bueno, ¿qué tal? Bueno, ¿qué sienten ahí? ¿Qué sienten ahí en nariz? Delicioso. No tomen mucho para que me quede nada. Pero a ver, las notas. Madera, mira, madera. Madera, ¿tú qué sientes, monstruo? Sí. ¿Qué sientes? Madera, ¿verdad? Bueno, porque esto es terminado en barricas de borbo. Mira la característica. Entonces, los invito a que un pequeño buchecito y hagan un buche como de guay bucal. Ey, no se lo tomen todos, sino suave para que mojen el paladar. Nosotros nos encargamos de la emisora, no se preocupen. Hagan una descripción mientras tomamos. Espérense, espérense, porque ahora viene el otro. Les voy a decir una cosa. Un buen ron es mejor que un buen whisky. Ojo. Jota, Gabriela y el chancho están probando el ron defensor. Les voy a dar un datico. Hace dos meses en Inglaterra, por primera vez, se consumió más ron que whisky. En Inglaterra. Qué ron tan delicioso. ¿Cómo la ves? Ahora sí, tómense un traguito y pásenlo enseguida. No todo, sino suave, porque esto es como con las mujeres. Suave. Suave, Gabriela. Antes de que el equipo comercial me caiga, fue la única manera en que Abelardo aceptara nuestra entrevista. Gracias. ¿En serio? ¿En serio? La cara de Gabriela. Ron defensor, ¿cómo la ves? Viste que bocato de cardinales. ¿Qué tal? Bueno. Y te digo una vaina, no da guayabo y es afrodisiaco. ¿Ah, sí? Sí. Un afrodisiaco. Ay, ay, ay. Al día siguiente, al día siguiente amaneces así como mano de limosnero. Vallenatico para acompañar a este ron. Mano de limosnero. Ey, oye, lo consiguen en www.rondefensor.com y les llega a la casa. ¿Un título de vallenato para acompañar a este ron? Te voy a tirar una fresca a mi primera cara. Mira, me siguieron ayer, ¿ve? A ver. Mira. Entonces, voy a cumplir cuarenta y seis, que creo que el cacique lo compuso más o menos por esa época, porque además dicen que me pinto el pelo. No, este es mi color de pelo. Y me salieron estas dos canas. ¿Quién te las sacó? No, nada. El inevitable paso del tiempo. Sí. ¿Qué es lo que haga? Demasiado. La barba sin el barrio. Ah, me estás detallando. Verdadica. Ay, la barba. Ay, la barba. Verdadica. Te va a salir tu primera cara a los cuarenta y seis. No es posible. No te lo juro, monstruo. Porque voy a decir una vaina que no. Yo cumplo cuarenta y seis años la otra semana. Y mira mis dos canas, mira. Ajá. Ajá. Eso fue un examen de ADN. Eso fue un examen de ADN. Ey, tú viste esa vaina como me dice que... Sí, sí, sí. Gaby, Gaby. Pero necesitamos... Ay, Gaby. Necesitamos que mire si el cabello es pintado. Ey, no, por favor, no más trago para la mesa cuatro. Sí, total. No más trago para la mesa cuatro. Gabriela le acarició la oreja. Ay, no te veo. Gabriela, Gaby, ¿qué? Mire, Gabriela, soltera. ¿Verdad, Gabriela, Gaby, qué? Estoy pensando... No, pero ¿qué? Yo solo quería ver la cana y la barba. Vamos a presentarle a un amigo tuyo, a Gabriela. A ver, ¿a veinti qué? ¿Veinticuatro? Veinticinco. Veinticinco años, soltera, comunicadora social. Imitadora. Imitadora. Qué bien. Pero vamos a ver, imita una costeña. Quiero oírte el acento costeño. Ajá, ¿y tú cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo va absolutamente todo? Corazón. Ay, corazón. Ay, corazón. Bueno, bueno, bien. Tengo una imitación que te va a gustar, por favor, la línea. Francia, bienvenida a Tropicana, ¿cómo vamos? Gracias, fue un placer. Gracias. Pero no dice que se queda y que frentea. No, no, no. A todos los mantenidos, mantenidas. Bueno, un saludo especial a los nadies y las nidias. Qué vaina buena. Quiero decirle que yo a usted lo admiro mucho. ¿A lo admiro? Lo sigo desde que estaba con Gilvestre. ¿Gilvestre? ¿Silvestre? Sí. Silvestre. Sí, fue que estaba con Silvestre. ¿En el helicóptero de Silvestre? O no, no fue con Silvestre, ¿o sí? Sí, claro. O con Juancho. Sí, sí, sí. Ah, es que yo a veces tengo como los cables de aquí para allá. Pues es que esta conexión está como rara porque como estoy en Panamá, pues Petro hasta ahora me está pasando la antena, justamente. Saludo al doctor de la Espriella y yo quiero preguntarle algo conciso y concreto hasta ahora. Si está cobrando ochenta millones por cantar, ¿cuánto cree que me paguen a mí por cantar a la fiscalía todo lo que sé? No, 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 no. Es más. Espere, espere, espere. Si cobra ochenta millones por cantar el doctor Abelardo, ¿cuánto vale un concierto suyo? ¿Cuánto vale un show? Hicimos, hemos hecho dos shows. Uno en Barranquilla, quinientas personas y las boletas costaban entre un millón y un millón quinientos. Pero todo eso fue a parar a las obras benéficas que tenemos nosotros. Ah, pero tú no tienes shows. Sí, yo tengo shows, yo hago shows. ¿Cuánto vale shows? Bueno, montar el show vale una plata, pero se recoge con las boletas y la plata que sobra se da a la fundación de las becas o a Cosecha Solidaria. Todo eso es para hacer obras sociales. Qué interesante, señor de la estrella. Lo que pasa es que... De la Espriella. Sí, pero tengo estrella, vicepresidenta, gracias por reconocerla. Tengo estrella. Y sí, la verdad es que a diferencia de los mantenidos, yo he acostumbrado siempre a trabajar y a producir. Y me parece muy grave que los mantenidos manejen un país porque mal podrían hacerlo bien cuando definitivamente no han generado nunca riqueza, cuando han vivido de la teta del Estado y cuando no han producido un solo peso en realidad. Entonces, vicepresidenta, además le quiero decir una vaina. Dígame. Yo no tengo problemas con el color de su piel. Entonces... El color de su piel no tiene ningún problema. Eso no es un tema de racismo. Es la falta de conocimiento, la falta de preparación, la ignorancia lo que me molesta. Ay, Dios mío. ¿Sabe una cosa? Si quieren que no me vuelva a montar en el helicóptero, peguen una calcomanía al señor de la estrella. ¡Me voy! Ahí está ahora Francia Márquez, la cabal. Y bueno, salud por eso. Calvete, Gabriela. Mostro, ven, te atiendo, ven, atendido por su propietario. Una más. Venga, vamos a hablar. Estaba Abelardo de la Espriella, abogado con nosotros y empresario. Vamos a hablar de las empresas de Abelardo. Estaba entretenida la entrevista después de las empresas. Mostro, ¿cómo estás, herroncito? ¿Te sirvo uno, papi? Si al diablo yo se lo recibo. No pasa nada. Fíjate. Si toma trago recibe. Fíjate, fíjate, no hay lío con eso. Claro. Además me acordaste de una vaina. Esta vaina, ¿sabes cómo le decían al ron en los inicios? Le decían mata diablo. Mata diablo. Claro, porque la caña la traen a América los españoles. Y a España llegó por los moros de Nueva Guinea y de la India. Y entonces la trae Colón aquí y luego se dan cuenta que los indígenas preparaban un guarapo, lo fermentaban y la gente se emborrachaba. Y un español dijo, vamos a destilar. Y nació el ron. O sea, el ron es lo mejor del Mediterráneo con el Caribe. Y entonces al principio tenía 70 grados de alcohol. Claro, tú tomabas dos tragos y caía pan. Y le decían mata diablo porque eso cogía a los piratas eso y caían de un solo coñazo con dos tragos. No es el caso de Ron Defensor que tiene 40 grados de alcohol. Mire, vamos a habilitar la línea. ¿Te gustó, no? ¿Te gustó, no? Vamos a habilitar la línea para que conversen con Abelardo de las Priella. Feis, tú fue los oyentes. El que quiera llamar desde su fijo celular 601-326-5572. 601-326-5572. Podrán decirlo lo que sea de Abelardo. Pero vamos a tocar el tema de cómo dejando a un lado su empresa de derechos, de abogados. Afirma, la firma de las Priella. Afirma, ha salido adelante. Por cierto, si tienen algún problema, quiero ser tu abogado, llámame. ¿Cuál es tu principal negocio? Te gustó lo de Adle, ¿verdad? No, pues es que así firma todo, ¿no? Claro, porque es Abelardo de las Priella. Los trinos y todo viene a nombre de Adle. Sí, porque es que fíjate, las cuentas las maneja otra persona, pero cuando los trinos son hechos por mí, lleva mis iniciales. La gente dice, oye, este man, ¿qué tal? Es por eso. Yo cuando estoy, yo tengo un portal de vallenato que se llama Blog Vallenato. Yo cuando, yo lo único que no quiero es abrir el correo y que diga Adle ahí. Silvestre de Angón te ha hecho. ¿Por qué hoy no pusiste la primera cana para brindar, loco, por mi cumpleaños? Sí, ya la que lo hicieron. Ah, la pusieron. Sí, claro. Que no tengo los audífonos, porque además peinar a un calvo es lo más jodido. Si me pongo los audífonos, se me cae el... Además están diciendo que estoy usando bisoñea. ¿Tú qué dices? Tengo bisoñea. ¡Epa, epa, epa Colombia! Hola, no me vayas. No, pero suavecito, dale suavecito. Hágale epa, epa Colombia. Amiga, no, este cabello es 100% natural, amor. ¿Tiene queratina, amiga? ¿Dónde la haca querida? Esa es la peluquera que sale, mi mujer me la muestra. Mi mujer me la muestra. Mira esta vieja, ¿cómo hacen las plantaciones? Los rayitos, las iluminaciones. La queratina, amor. La queratina, la queratina. ¿Qué tal, amiga, el pelo de Abelardo de las primeras? Amiga, es un negro azabache, así bien divino, Marica, me encanta. La verdad es que... 9.31 minutos, hablemos de los negocios. Vamos a inspirar a... Ah, tenemos llamadas. De una. Hola, buenos días, buenos días. Pero necesito esta jugada, ¿qué? Sí, sí, señor. Muy buenos días. ¿Con quién hablamos? Habla con Pedro Pérez. Pedro tiene a Abelardo de las friegas. Me gusta de nombre. Pedro Pérez. Abelardo de las friegas, no. El futuro presidente, el salvador de la patria. ¡Ojo! ¡Ostro! Hasta eso rima con lo del Salvador, oye. ¿De dónde nos llamas, hermano? Ajá, de acá de Bogotá, pero soy de la tierra prometida, de Montería. Verdad, eres paisano mío. ¿Te gusta más el mote queso o la de Jaco? Ah, chuchi, serás mentira. ¡Brujo! Dale, viejo Peter, un abrazo, mi hermano, gracias. ¿Vas a preguntar algo? Sí, claro. Ey, no comí burra, loco, no comí burra. Yo tampoco. No, bueno, se me va a preguntar, se va. Venga, venga, doctorísimo, usted sí va a aspirar a la presidencia porque hay que salvar la patria. Hermano, hay que esperar primero, mira, la primera batalla que hay que dar es que el jefe de la mafia, Gustavo Petro, no se quede atornillado al poder. Y luego de eso hay que definir cosas, pero lo primero es defender la democracia y la libertad porque está en riesgo. El señor se quiere quedar atornillado al poder. Pedro, gracias, un abrazo. Bueno, pues sí, señor. ¿Ese no es el de las cédulas cuando dicen Pedro Pérez? Pedro Pérez, claro. Cuando le dice a uno, cuente una historia, Pedro Pérez. Está Belardo, bueno, Belardo, hablemos de los negocios. ¿Cuál es tu principal negocio? No hablemos de la firma, tu principal negocio entre el vino, el ron, las cajas fuertes de los relojes, los sombreros, como el que le diste en una oportunidad al expresidente Uribe. ¿Cuál de todos sus negocios es tu presidente? Al gran colombiano, al gran colombiano. El bar de Miami. El presidente Álvaro Uribe Vélez. Entonces, hermano, está la firma, como ya lo mencionaste, está nuestra compañía que se llama Dominio de la Espriella, que es la dueña del ron y del vino. También hicimos una edición especial de aceite de oliva que producimos nosotros mismos en Italia. Está la marca de la Espriella Style, que son prendas de vestir para hombres, ropa para hombres. Tenemos entretenimiento también. El lugar más exitoso de Miami en este momento se llama Místico. Es un piano bar espectacular y restaurante. No sé si lo siguen en las redes. Deberían seguirlo. Místico, Miami, es espectacular ese lugar en temas de propiedad raíz y en otros temas. Yo estoy muy diversificado, pero tengo que reconocer que todo lo que me dio la posibilidad económica de armar eso fue mi ejercicio profesional, que fue muy exitoso, que fue maravilloso y que me dejó muchas enseñanzas. Y también buenos recursos, hay que decirlo. Te llama mucho la atención porque Abelardo dijo que desde los 16 años le dijo al papá, yo me encargo y yo creo que ese es el fruto de esos primeros trabajos también. Claro, yo necesitaba imponerme el esfuerzo. Mira, lo hago incluso día a día con muchas cosas. Mira, mira este celular que no tiene protección. Yo me obligo con eso a estar atento al celular para que no se rompa, ¿de acuerdo? Pero además ya tengo 46, voy a cumplir 46 la otra semana y todos mis amigos cargan unas gafitas aquí detrás. Yo le digo, no me saquen esas gafas, loco, que se nos cae el aviso. Eso, lo que resulta menos complicado. Pero como decía Picasso, yo hago lo imposible porque lo fácil lo hacen los demás. A mí me gusta imponerme retos. Y entonces yo soy un tipo que siempre ha decidido su vida, que siempre tuvo claro su horizonte, su norte. Me concentré en eso y me he dedicado a ser feliz y a ser feliz la gente que me rodea, haciendo cosas que me gustan. Y no le he hecho daño a nadie. Entonces yo creo que en vez de ser eso un motivo de molestia, debería ser motivo de inspiración, porque eso es lo que somos los colombianos en realidad. Nosotros somos trabajadores y somos emprendedores y nos gusta hacer vainas. Y lo estoy seguro que a ustedes les dicen, no, quédate en la casa, quédate a montar un billete. Se muere uno la tristeza en la casa. Uno tiene que trabajar, sentirse útil, ponerle pasión a las cosas, corazón. Y eso es lo que hace verdaderamente la colombianidad. Por eso tres o cuatro millones de peludos, a cabarropa, inservibles, resentidos, acomplejados, envidiosos, que no les gusta trabajar, no nos van a arrinconar a 50 millones de colombianos que nos gusta el trabajo y que nos gusta hacer las cosas bien. Hablemos de vallenato y luego hablamos de política. Vamos a hablar de vallenato, la relación con Silvestre de Angón. Ustedes son parceros, son llaves, son amigos, son socios, viven en la misma ciudad. Todas las anteriores. Se comparten cumpleaños, te viene el... Te voy a explicar por qué. Hace 24 años, cuando yo tenía 22 años y Silvestre tenía 20, fuimos a una parranda en casa de una hermana de mi compadre Iván Villazón. Y ahí estaba invitado Indalesio de Angón, tío de Silvestre. Lo apoyó mucho en los inicios. Él apareció con un gordito, muy dicharachero, divertido y además fue encantante. En Bogotá. Aquí en Bogotá, en Rosales, 70 y pico, con cuarta, con quinta. Lo recuerdo como si fuera hoy. Cantó Villazón, creo que estaba Ivo Díaz, Ivano Valle, un grupo de amigos del folclor vallenato, que a mí el vallenato me gusta muchísimo. Entonces, no, si al man le gusta la ópera, ¿por qué le va a gustar el vallenato? A mí me gusta toda la música. La música. No esa vaina que dicen que es música, que es el reggaetón, eso es otra película. A mí me gusta la música de verdad. Entonces, me gusta el vallenato, me gusta la ranchera, me gusta la ópera, me gusta la música popular. No tengo lío con esa vaina. Me gusta la salsa, me gusta el merengue, me gusta el rock. Y entonces llegamos a la calle, estábamos en la parranda y Indalesio dijo, dejen cantar a mi sobrino. Ah, pero que van a cantar ese pelado si aquí está cantando Villazón. Hombre, déjenlo y tal. Y el pelado puso la guitarra. Antes de eso, he hecho un chiste. Este pelado, qué gracioso y qué interesante. Y estaba ahí y empezó a cantar. Y yo dije, mierda, qué clase. Este man no es cantante, este man es intérprete. Porque canta con el corazón. Los que son cantantes repiten una vaina como un loro, pero tú eres intérprete cuando le pones corazón a lo que estás haciendo. Y yo conecté, y Indalesio viene acá. No, de brumita, vaina, tal. Y el loco viene acá, tú que no, compadre, tal. Que vos, loco, tú estás para grandes vainas. El día que vayas a firmar con una disquera, búscame. Que yo te voy a revisar el contrato. Ya yo tenía mi oficina, ya estaba ahí en la T. Ya estaba en la T, pero no en el edificio que tiene ahora la firma, sino en el de al lado, cuando me fui de allá detrás de Unilago. De Unilago, ajá. Y entonces, preciso, como a los seis meses. Compadre, ¿cómo estás? Y tal, ajá, socio, ¿qué? Estoy por aquí en Bogotá, vente para la oficina. Dice, no, que voy a grabar con Sony, déjame ver el contrato. Contrato más leonino que el carajo. Para clavarse, le dije, loco, te van a clavar. Compadre, a mí no me importa que me claven. A mí lo que me importa es grabar, porque si me dejan grabar, yo sé a dónde voy a llegar. Le dije, listo, va pa' esa. Y a partir de ese momento nos hicimos amigos. Y esa amistad ha trascendido a los negocios. Vivimos en la misma zona, en Miami. Nuestros hijos son amigos. La mejor amiga de mi mujer es Pieri, la mujer de Silvestre. Y tenemos una amistad muy estrecha. Sociedad también, en místico, en el ron, en el vino. Y somos muy buenos amigos. Hicieron match en todo desde el inicio. Qué bueno. Sí, pero fíjate, porque somos dos personas muy diferentes. Pero yo creo que lo que nos une es la admiración mutua, porque yo lo admiro muchísimo como artista. Es más, yo le digo, tú me gustas más arriba en el escenario que abajo. Porque abajo él es un tipo callado. Sí. Introspectivo. Ajá. Tal. Suele y sucede. Sí, tú se monta, se monta la tarima. Coño. Y tú eres bien hiperactivo. Bien, ministro. No, abajo, yo abajo en la tarima y arriba también. Yo soy así como me ve. Y en la casa. Además, conmigo es lo que ves, es lo que hay. Yo soy así en público, en privado. Por eso yo tengo un mismo discurso y soy coherente en mi vaina. Yo no, yo soy un tipo claro y transparente en mi vaina. Y no tengo ningún problema en decir las cosas y en que me pregunten lo que sea o me cuestionen por lo que sea con respeto. Porque a veces me ha pasado, hey, ¿qué tal? Ah, si viene un man con un bravuconería, bueno, dale, pues, ven. Vamos a ver si eres tan guapo, porque yo también sé tiratrompá. Lo primero que aprende uno en el Caribe colombiano es a bailar y a tirar muñeca. Oye. Y a enamorar, ¿no? Sí. Eres amigo de Villazón. Iván es más que un amigo. Gerenciaste a Valdupar y recorcio. Iván es más que un amigo para mí. Iván fue un maestro para mí porque yo trabajé con Iván a los 18 años. Iván se quedaba en el apartamento de mis padres porque yo siempre fui seguidor de Iván. Iván, como a mí me gusta la música, la ópera, y él es conocido como el tenor del vallenato. Y a mí me gusta el vallenato, entonces había una conexión especial. Además, la historia de Iván es muy parecida a la mía. Porque Iván tenía todas las posibilidades con su familia. Se enfrentó a su padre, que no fue mi caso. Se fue de la casa, Crispín Villazón de Armas. Y se fue a vivir al sur de Bogotá y sacó su carrera adelante. Contra la voluntad de su padre. La historia de Iván y la mía se parecen mucho. Y entonces yo fui muy villazonista de ese pelado. Y cuando él venía a Bogotá, se quedaba en el apartamento mío o de mis padres. Ahí en Santa Bárbara. Ahí en Santa Bárbara. Tenemos tres habitaciones. Una habitación mía, la de Beatriz, y otra habitación de huéspedes. Cuando venían mis padres, Iván se quedaba ahí. Y un día me dijo, compadre, usted es muy piloso. ¿Por qué no te vienes a caminar conmigo y me gerencias esta vaina? Le dije del carajo. Yo me ganaba ocho barritas. Oye, esta vaina. Ocho millones de pesos al mes. Entre varias cositas, lo de la disquera, lo de las presentaciones, porque tenía un porcentaje, ocho barritas. Además tenía ahí un almacén de ropa, vaina. Si yo manejaba el billetico, me fui a la esquina de la hacienda, el señor José Libos, que en paz descanse. Le dije, don José, voy a cambiar el Monza Classic mío 1.0. Quiero un BM. Le voy a dejar los cheques por fechado, 10 cheques por fechado, y saqué el tronco de BM negro. La mechita bacana. Me tocaba salir con un palo para espantar las peladas. Eso es el bollerío, loco, en la universidad. Y entonces yo era un rockstar. Siempre me gustaron las vainas bacanas. Siempre me gustaron las cosas buenas. No hay nada de malo. Ey, brujo, no hay nada de malo en eso. Siempre y cuando lo hagas con tu plata y lo hagas con plata decente, fruto de tu trabajo. ¿Cuál es el problema con esa vaina, cuadro? Entonces, cuando empiezo a trabajar con Villazón, yo aprendí muchísimo para ser ordenado con Iván. Iván tenía un cuaderno para cada tema. Eso se lo aprendí a Iván. Y yo soy así. Tú me dices hoy, no, el carro tal, del año tal. Yo llamo a mi gente, hay una carpeta en donde está claro de dónde vino la plata, cómo se compró el carro y qué se hizo. La obra de arte tal, el caballo tal, tal, el vibrador tal. O sea, hubo cosas de Iván Villazón. Era, era, bien, bien, bien. Viste, viste, viste. Viste, no, no. Iván es más. El ferrateo, el ferrateo. Iván, Iván, yo tengo una relación. Yo soy como un hijo para él y él es como un padre para mí. ¿En serio? Y además, mira lo que hicimos juntos. Te lo voy a tirar aquí en exclusiva. Van a sacar una canción el próximo viernes. ¿Hoy qué? ¿Hoy en viernes? El viernes, el viernes. No te imaginas el video tan bravo que hicimos además. Lo grabamos en Barranquilla, en unas locaciones espectaculares y es en blanco. Ah, aquí ustedes tienen la jugada, ¿qué? Sí, claro. No, pero este es 15, perdón. Aló. Me van a darle del iPhone 3, ¿qué? Mierda. El tipo C, el adaptador tipo C, por favor. Yo aprendí muchísimo con Iván, le tengo mucho cariño, tenemos una gran amistad. Y estuve ahí, estuve ahí como un añito y medio. Ahí está. Ya lo encontramos. Estuve con él como un añito y medio porque ya yo había terminado materias, me iba a graduar y ahí fue cuando abrí la primera oficina esa detrás de Unilago. Ok. Esa es la realidad. Muy bien. Otro dispositivo, ¿verdad? Otro dispositivo. Sí, sí, sí. Vamos a ver. Ahí está. Sí, señor. ¡Exclusivo de Tropicana! ¡Tropicana! De las friegas y villasón. Oye esa vaina. Pero fíjate, este es un vallenato my way, a mi manera. Ajá. ¿Cómo suena eso? ¡Tropicana! Lo estrenamos el viernes. Oigan, en todas las plataformas, en todas las plataformas musicales el viernes, en mi canal de YouTube, de la España Style, el video que está espectacular, lo hicimos a blanco y negro, una vaina divina, y en las redes de mi compadre Iván Villasón y también en su canal oficial de YouTube. Me encanta esta historia porque nos estaba contando que se veía entonces con él, era como su padre, se quedaba en su apartamento, empezaba a ver cómo trabajaba Villasón y muchos años después siguen conservando la amistad, tienen una historia similar y dicen, bueno compadre, así entre amigos, bebiendo un roncito, un vinito, vamos a grabar una canción. Tú sabes que era un sueño, era un sueño mío, y te tiro una chiva. Voy a hacer este mismo formato de vallenatos a mi manera, con piano y trompeta, como me gusta. Lo voy a hacer con Silvestre, lo quiero hacer con el maestro Zuleta, con el maestro Zabaleta, y con el maestro Silvio Brito, y con Ana del Castillo. Quiero hacer una cosa bien, bien interesante, pero como un sexteto bien bonito. A mi manera. 1.44, nos queda espacio para que la gente siga llamando, está entretenida en nuestra entrevista. 601-326-5572, 601-326-5572, para que hablemos con Abelardo, ya le voy a preguntar de política, prepárense porque le voy a preguntar por elecciones en Venezuela, por Donald Trump, por el futuro del presidente de Colombia. Reciba, 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 reciba. Vea, como para que pase el trago, Abelardo, si le gusta tanto el vallenato, ¿cuál fue el rollo con lo de Daniel Coronel? Lo que pasa es que, tú sabes, Daniel Coronel es un tipo lleno de unos resentimientos y de unos complejos terribles, y él odia a todo lo que no se le parezca a él. Un tipo que tuvo relaciones con el narcotráfico al inicio de su carrera y con eso montó un noticiero, hoy funge de faro moral. Y él me odia, entre otras cosas, porque yo soy todo lo contrario a él, y porque defiendo a capa y espada al presidente Uribe. Entonces, el tipo, para presentarme como un mentiroso, no me presentaba como el manager o el gerente de Baldupari, sino diciendo que yo era corista de Iván. Y la verdad es que yo no fui corista porque no quise, sino porque Iván no nos dejó. Nosotros le decíamos, déjanos hacerte un coro. Iván, no, no, ustedes no, entre otras vainas, porque es mejor cantante de un corista que el cantante principal. Hacer los coros es más complicado. Y entonces, el señor coronel lo presenta como si yo hubiese dicho una mentira, cosa que, por supuesto, no es así. Iván lo aclaró, y ahí está mi trabajo que hice. Pero él, él, él lo que trata, bueno, además, creo que hay una evolución en eso, ¿no? Porque al principio era paraco, mafioso, ahora voy por corista, creo que he ganado mucho con eso. Es mejor ser corista que paraco. O sea, que en ese video, que usted sale con una chiva o lo que sea, o sea, usted no... No, ese video lo hicimos porque yo era el manager de Iván, nos fuimos para Cartagena. Unas modelos divinas. Y nosotros participamos como participan mis hijos en los videos míos como extras. Uno mete a la gente que quiere en sus videos. Mis padres salen en mis videos. Mis hijos han salido en mis videos. Mi mujer ha salido en mis videos. Mis amigos salen en mis videos. Eso no tiene ningún problema. ¿Y cuál es el problema con eso? Yo no le veo ningún lío con eso. El tema es que el coronel quería presentarme como un mentiroso. Y yo no soy mentiroso, hermano. Yo soy un tipo que lo que ve es lo que hay. Pero porque él me odia, me vive atacando. Y todas las cosas que ha dicho contra mí durante 15 años, ninguna ha prosperado judicialmente. Entonces, ¿quién tiene la razón? El señor coronel que se financió para montar un noticiero con la plata de Justo Pastor Perafán. ¿Cómo? O yo que he tenido una vida clara y que además lo he hecho de frente. Y que no tengo y que no estoy enclosetado como él y otra gente, ¿no? Porque ese es el problema también. Es que hay mucha gente enclosetada, muy reprimida y muy amargada por situaciones personales de su vida. Yo no, yo soy un tipo pleno. Yo soy un tipo pleno. Disfruto mi vida. Disfruto mi familia, mis amigos. Y él es un amargado y es un resentido. Y eso se ve en la cara. ¿No viste cómo está? Parece, está más acabado que Tacón Delotero. Dios. ¿No lo has visto? Está más acabado que Tacón Delotero. Acabémonos esa botella. Es Abelardo. ¡Más Marrón! ¡Más Marrón! Natalia, no te dos tiempos. Abelardo es un parche, está aquí con nosotros. Abelardo, ¿usted desayunó? Porque antes de tomarse... Ron Defensor. Está hablando con un tipo serio. Mira, parte de la cultura es saber tomar y saber comer. Abelardo. Un hombre tiene que saber tomar. No, que más sea, me tomo otro agua, te emborrachas. ¡Mierda, loco, no bebas! Cuando hicimos Juampi, cuando hicimos Juampi, yo dije, yo participo en la película, pero si me dejan meter mi ron. Y entonces tú sabes que en cine se repiten 20 veces las escenas. Sí, sí, sí. Y este mensaje para la vida comercial. Además, los actores profesionales se equivocaban. Y entonces me dijo Raño, oiga viejo, pero usted eso, qué verraquera, no se le olvide al Parlamento. Le dice, me voy a olvidar el Parlamento y hacía audiencia de seis horas. Tú eres marica. A bien estudien ustedes su Parlamento y dejen de joder. Bueno, la escena se repitió como 40 veces porque es una toma, eso es cine. Y entonces venían unas peladas de presión. Doctor de la Espeja, qué pena. ¿Será que le cambiamos el ron por agua y palera? ¡No! Yo quiero que el color de mi ron salga como es, pero es que usted ya lleva como un cuarto de botella. Hemos repetido. Yo, cariño, 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 cálmate. Yo sé beber. Tú estás con un hombre. Un hombre sabe beber, hermano. Y es, fíjate, cuando a ti te encasillan y venden una imagen tuya que no corresponde a la realidad. Porque a mí los petristas me señalan por ser abogado, pero les parece bien que Petro haya empuñado un fusil. A la edad de Petro yo estaba estudiando y siempre he hecho empresa, he pagado impuestos. Reconozco a mis hijos, no los dejo tirados. Soy un buen padre. ¿Sí los crió? Total. Y los estoy creando súper bien, no como los de Petro, porque yo sí los crié. Y entonces cuando tú haces todo eso y tienes las cosas claras, pues tú, a ti te resbala lo que la gente diga o piense porque tú sabes quién eres. Lo que pasa es que uno tiene que tener coherencia. A mí no me pueden criticar por cosas que están bien hechas cuando a otros les aplauden las vainas malas que hacen. Si tú te pillas bien la película, Anita, tú te vas a dar cuenta que el personaje bueno de la película que parece malo, porque parece malo, pero al final el que resuelve las cosas para que los buenos se queden con el poder soy yo. Entonces, por supuesto, yo no iba a permitir que me... Es más, yo no permití escenas en donde se hablara de cosas ilegales. Yo siempre dejé clara mi postura. A mí no me van a poner a hacer en la ficción lo que no he hecho en la realidad. Yo he sido un tipo claro en mis cosas, he sido un tipo transparente y he sido un tipo honesto. La prueba es que después de 23 años de ejercicio, de todos los ataques posibles, de 50 procesos penales que me montaron, 100 procesos disciplinarios, todos fueron resueltos a mi favor. Eso está decantado, eso está discutido. Y yo sé quién soy. Lo importante, Anita, es uno hacer las cosas y no detenerse ni por el aplauso ni por la crítica. Es Abelardo de las Pris y está con nosotros a esta hora de la mañana en Tropicana. Claro en lo que piensa, su postura, su estilo. Mientras nos tomamos un roncito, el hombre va hablando ahí de diferentes temas. Ya le tengo el tema político porque lo había evitado precisamente para que no se nos incendiara la cabina desde el inicio. Abelardo, elecciones en Venezuela. Le crea lo que va a pasar el próximo domingo en Venezuela. En las encuestas va ganando la oposición, pero la gente tiene miedo de que se hayan saboteos a la hora de elegir. Bueno, te voy a decir una cosa puntual. En los regímenes totalitarios, en las dictaduras, ganan las elecciones quien controla el organismo electoral. El organismo electoral es controlado por el chavismo. Uno tiene que entender a quién se enfrenta. Eso es una organización criminal. Esa gente sabe que si sale de ahí es cárcel, muerte o exilio. Y van a hacer todo por sostener el poder. Lo bueno de esto es que se le va a caer la careta del todo al señor Nicolás Maduro. Valerosa María Corina. Ha tenido los cojones que no ha tenido ningún hombre. Es una mujer absolutamente excepcional que merece toda nuestra admiración y todo nuestro apoyo. ¿Qué quisiera yo más en el fondo de mi corazón que lo de Venezuela saliera bien? Por supuesto. ¿Tiene miedo que haya fraude? No, no. Ten la certeza que van a desconocer los resultados. A menos que el pueblo se revele y termine este señor como Gaddafi. Eso es otra cosa. ¿Qué puede pasar? Vamos a ver si eso ocurre. Y eso me lleva a otro tema. Mira lo de Bogotá. Aquí los medios con eufemismo no. Que extranjeros que violaron, mataron. No, aquí hay muchos venezolanos delincuentes haciendo fechoría. A esa gente hay que deportarla a su país. O encarcelarla como corresponde. Sin tanto eufemismo y sin tanto paño de agua tibia. Entonces tú ves en los medios. No, los extranjeros. No señor. Venezolanos que están matando, violando, extorsionando y secuestrando. Esa gente tiene que irse a su país. Aquí hay que apoyar la migración legal de la gente que viene a portarle al país. El que venga a hacer fechorías tiene que ser devuelto a su país o dado de baja. Como en derecho corresponde. Bueno, hablemos de elecciones en los Estados Unidos. Donald Trump, usted es un abierto seguidor de Trump. Yo soy ciudadano americano también. Y soy republicano. A mucho honor. Yo pertenezco en los Estados Unidos al partido republicano. ¿Ha hecho aportes? Por supuesto que sí. Soy muy buen amigo de la causa republicana. De la representante Maravira Salazar. ¿Y conoce a Trump o no? Lo vi una vez. Lo vi una vez en Miami, precisamente en Versalles. Y recientemente estuve con su hijo, con Trump Jr. en El Salvador. El presidente Trump la tiene clara. Yo creo que es inatajable su triunfo. Y estoy encantado de poder votar por él en diciembre. Para que podamos hacer de América un país diferente al que están dejando los demócratas. Que es un desastre. Lo dijo el presidente Bukele. Los enemigos de Estados Unidos no están en los Estados Unidos, están adentro. Gobernadores y alcaldes que dejan que la gente robe, que se drogue en las calles. Eso es un desastre. Lo de New York ahora es un desastre. Ciudades que se han perdido por la droga, por el crimen. Una vaina desastrosa. Pero eso no es de ellos, de la libertad, ¿no? No, de los demócratas. De los demócratas que no es libertad. Son libertinos. Ellos quieren destruir la sociedad, que es el núcleo fundamental. La familia, que es el núcleo fundamental de la sociedad. Con toda esa propaganda progre. Con toda esa guerra cultural. En donde travestis van a los colegios de los niños a hacer presentación. Eso es una vaina aberrante. Cada quien que tenga su vida como corresponda. Pero saquen a nuestros niños de esa vaina. Eso es inaceptable. Y Trump defiende a la fuerza pública. Defiende la institucionalidad. Defiende a la familia. Y defiende los valores republicanos que dieron origen a esa gran nación. Ya dijo que iba a terminar el muro. Que él había iniciado. Y a sacar gente que no estaba... Además, fíjate. Es un tipo que no es político. Él lo que dice que va a hacer, lo hace. Porque no es político. Es un outsider. Es un empresario. Hizo películas también. ¿Se acuerdan? Mi pobre angelito. Tú no habías nacido. Ahí salió. Mi pobre angelito. Él le dijo por dónde eran las escaleras. ¿Se acuerdan de Donald Trump ahí? Ha hecho empresa. Es un tipo supremamente exitoso. Y aburrido del manejo inadecuado de los políticos. Se metió en la presidencia. Y está haciendo historia nuevamente. La primera vez se saltó a toda una camada de políticos. Y es el primer caso en los Estados Unidos en que un particular viene de fuera de la política y se hace presidente. Y ahora luego del fraude que le montaron lo sacan y va a regresar como presidente de los Estados Unidos. Es impresionante lo del presidente Trump. ¿Y qué cree que pueda pasar? Hablemos de Colombia. ¿Qué cree que pueda pasar dentro de un par de años cuando ya empiecen a medirse el pulso los candidatos a la presidencia de Colombia? También viendo, digamos, la situación actual, lo que está pasando, que ya la izquierda tiene el poder en nuestro país. La derecha seguramente va a querer recuperar parte de lo que ha tenido en los últimos años. ¿A quién ve presidenciable? Usted ya nos ha dicho que todavía no sabe, ¿no? No, pero es que... ¿Y a quién ve? Hermano, mira, las batallas deben atenderse con estrategia y el desarrollo de esa estrategia es la táctica. Es como el ajedrez. Uno tiene que hacer una movida pensando en lo que va a ocurrir dos años después. La movida hoy, la movida hoy es que hay elecciones. Yo tengo serias dudas. Porque Petro es capaz de todo. Petro es un subversivo, sigue siendo. Miren el irrespeto con nuestra fuerza pública el 20 de julio. El irrespeto con su familia. Agarrado de una mujer o de un travesti, no sé qué, es la hora que no se sabe, de un trans. En Panamá. Fue un tipo que no le importan sus hijos. Que no le importan sus hijas mujeres porque cómo le explicas tú a una hija mujer que estás en la calle con otra mujer de la mano. Así él no tenga nada con su esposa. Que es lo que parece, no me consta, ni me interesa. Pero si hubieran elecciones... No, 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 lo que quiero decir es que este tipo es capaz de cualquier cosa. Quien hace eso con la familia es capaz de cualquier cosa. Ese tipo estuvo contra la institucionalidad, detesta al ejército, está empoderando a los criminales. Miren lo que pasó en el departamento de Antioquia ayer. Las caminetas de la UNP. Con una gente de la FARC en la UNP. Y sale la fiscal a revocarle la orden de captura al bandido ese. A uno, ¿no? Pero ¿en qué país estamos, socio? Eso es inaceptable. Esos bandidos tienen que estar en la cárcel o en una fosa común, como corresponde. Pero... Entonces, un tipo que está haciendo todo eso, que es capaz de desconocer a la familia, de irrespetarla de la manera en que lo ha respetado, a la fuerza pública, que tiene un pasado en el terrorismo, que instigó a estos desadaptados de la primera línea, a que incendiaran el país. Ustedes creen que va a salir del poder así de fácil. Entonces, no hay que adelantar nombres ni decir nada sobre eso, porque la batalla ahora no es esa. La batalla... No, perdóname. No, porque yo no voy a caer en la trampa de Petro. Petro fue el que puso el tema sobre el tapete hace tres meses. ¿Por qué un presidente en ejercicio pone sobre el tapete unas elecciones cuando le falta más del 60% de su periodo para culminar? Porque él quiere que hablemos de eso, de candidatos. Y dejemos de hablar de los robos de su gobierno, del saqueo del Estado, del empoderamiento que le está dando a los ilegales, a los criminales, y de todo el desastre que está arrasando con nuestra economía. Él nos quiere poner a hablar de candidaturas para que evitemos hablar de lo importante, de lo sustantivo, de lo trascendental, de lo fundamental, que es la destrucción del país. Bueno, entonces no hablemos de candidaturas, Abelardo. Hablemos de quiénes lo están haciendo bien, entonces, dentro de la oposición actual del gobierno. ¿Con quién compagina sus pensamientos? ¿Con María Fernanda Cabal? Yo tengo una línea muy clara de pensamiento, que es la línea de pensamiento del presidente Álvaro Uribe Vélez, que es nuestro gran colombiano. Yo creo firmemente que además es lo único que ha funcionado, es lo único que ha funcionado en el Estado comunitario del presidente Uribe, en el Estado comunitario del presidente Uribe, que es seguridad democrática, confianza inversionista e inversión social. Eso genera cohesión social. Yo soy de esa línea y el país lo sabe. He sido coherente 15, 20 años. ¿Qué opinas de J.P. Hernández? Yo no conozco mucho a J.P. Yo no conozco mucho a J.P. Lo que sé es que empezó atacando al presidente Uribe, ahora está contra Petro, y yo no conozco mucho. ¿Una opinión neutral? No, yo no lo conozco bien, pero yo creo que la coherencia es fundamental. ¿Qué tan amigo es usted del expresidente Álvaro Uribe? Yo lo considero un padre para mí, es la persona que más admiro, es la persona quizás la que más he aprendido, y es un honor poder compartir a su lado, porque a diferencia de los enemigos y odiadores del presidente Uribe, a los que la historia los va a olvidar, el presidente Uribe estará por siempre inscrito en las páginas de la historia colombiana como el gran colombiano y el gran salvador. Él no tiene WhatsApp, él tiene mensajes de texto, pero sí todo el tiempo, sí todo el tiempo nos hablamos, en la mañana y en la noche. Hombre, ¿qué más, hijito? ¿Cómo le ha ido? No, bien, presidente. Aquí a veces me llama a las 6, 5 y 40 de la mañana. ¿Le dices presidente? Sí, yo siempre le he dicho presidente o comandante. Yo le digo comandante, y él me dice comandante a mí, yo le digo comandante. ¿Sí, sí, claro? ¿Ah, sí? Sí, claro. ¿Y cómo le responde él? ¿Cómo le responde él? ¿Y a qué horas es que le escribe? Él fue comandante en jefe. A veces me ha mandado mensajes a las 5 y 45, y yo en tronco de sueño. Desde la mañana. Hombre, lo puedo llamar. Claro, presidente. Y me salgo al patio de mi casa, ¿sabes? Una casa grande en Miami, soy bien pajarito. Hombre, hombre, lo levanté. No, presidente, ¿cómo se le ocurre? Es firme. Desde las 4 de la mañana. Hombre, qué bien. Eso es muy bueno. Uno, el que madruga, Dios le ayuda. O sea, que sí es verdad que lo que dicen, que Uribe no se levanta, que Dios le ayude, sino a ver en qué le puede colaborar a mi Dios. Está buenísimo. No, él duerme como 4 o 5 horas. Y a veces me llama muy temprano, y a mí me toca saltar. Me toca saltar. Lo que pasa es que tú estabas muy pelado cuando él hizo grandes cosas por el país. ¿Cuántos años tienes tú? Yo, 30 años. Por eso, 30 años, imagínate. Mucha gente de tu edad, de tu generación, no entiende qué fue lo que hizo Uribe por el país. Pero a nosotros, que nos tocaba lidiar con la violencia, que no podíamos transitar las carreteras, y que teníamos una economía destruida, y que luego vimos después del 2002 cómo pasamos de ser un Estado fallido a un Estado con futuro, sí le agradecemos al presidente Uribe. ¿Qué otras voces se va a hacer? Porque usted es un vacilador de primera. Ah, dice que soy imitador. Uribe. Ella hizo de costeña, yo puedo hacer de cachaco. A ver. Gaby, marica, ¿por qué nos vamos esta noche? No sé, nos vamos a algo en el Parque La 93. Sería como bacano, marica. O sea, o te puedo hacer una vaina paisa. ¿Qué más, mi amor? Qué linda estás, oye, hombre, qué. Mirar este bizcocho, güey. No, qué chimba, parce. ¿Qué nota, cierto? Le va bien como la seda. Ah, papá, me va bien. Es el de Montería, un monteriano. Un monteriano. Ah, mi hermano, ¿cómo está la vaina? Ábrete la puerta en cuanto que se mete el puerco. ¿Cómo sería el presidente Petro? Esto es una conspiración de esta gente de Tropicana con el paraco. Le falta ensayar. Uribe, Uribe. Los paracos. Y Uribe, Uribe, el último, ¿para qué? Hombre, qué linda gente es esta. Mire qué mujeres tan lindas. Qué lindo estar aquí en Tropicana. Bendito Dios. ¡Guau! ¿Me nota que habla más con Uribe? Sí. No, sí, es que yo a Petro lo he visto dos veces en mi vida. Yo a Petro lo he visto dos veces en mi vida. Venga, vamos a tomarnos el último. Las dos veces me produjo repulsión, debo decirlo. Vamos a tomarnos el último. ¿Por qué le voy a preguntar sobre un tema que yo sé que a él le encanta? Que es esa, ese de las Priella style, la Dolce Vita. El estilo de vida. Está Abelardo de las Priella con nosotros en Tropicana. Ya llevamos más de una hora conversando con él. Y casi media botella. Yo creo que esta es la primera vez que hacemos esto en este momento. Abelardo, hay muchos TikToks, hay muchos fragmentos de Instagram. Porque usted ha, en ese estilo particular, desabrochado, contado cómo vive su estilo de vida. Cómo son las mujeres. Cómo ve a Colombia. Cómo es vivir en Italia. Pero fíjate, quiero aprovechar la oportunidad para darle las gracias a Daniel Coronel. Eso es gracias a él. ¿Por qué? Porque yo abro, yo no tenía redes sociales. ¿Hace cuánto fue eso? Más, fue seis, siete años, no sé. Siete, ocho años. Yo era un tipo que no tenía redes sociales porque tenía mucha exposición pública, promo y trabajo y quería mucha serenidad y tranquilidad en mi vida privada. Y entonces Daniel Coronel escribe un artículo que se llama El Avión. En donde dice que yo tengo un avión y que uso un reloj de no sé cuánta plata. Mariconerías de maricas. Porque un hombre diciendo esas vainas de otro son mariconerías. ¿Tú qué tienes que ver con lo que te...? Sí, es pura mariconería. Si tú te pones a verlo bien, cuando tú ves... Que se pinta el pelo. Cuando tú... Yo no me lo pinto. No, por eso, que él decía. No, 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 no. Pero ven, ven, ven. Pero ven acá, ven acá. No, no, no. Dándome la prueba y os daré el derecho. Ven acá, ven, 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 ven acá. Él te quiere mostrar que no se me... Ven acá, pequeño saltamontes. Ven, ven, ven. Ven acá, pequeño saltamontes. Pequeño saltamontes. Mira, mira. Viste, esas son vainas que dicen que uso peluca y que me pinto el pelo. Mira mi primera cana. Mira mi... No, calma, hijo de puta. Mira, mira mi primera cana. Mira mi primera cana aquí. Me salió en estos días. Hijito, por Dios, el pelo es de verdad. Oye, nunca me he pintado el pelo. Nunca me he pintado el pelo. Le jaló el pelo. Este es mi color. Casi me tumbas el bisoñé. Era que mirara si era pintado o no, si lo tenía puesto. Entonces, el tipo sale con la mariconería esa de decir que yo tenía un avión, que vivía no sé en qué casa en Miami, que tenía tal cosa. ¿Y qué? Si todo eso es fruto de mi trabajo. Pero además es que yo tengo todo declarado en Estados Unidos y en Colombia porque soy ciudadano de los dos países. Entonces, imagínate, imagínate si... No te despeinaron, no te despeinaron. Ah, barro, por favor, seguridad. Este más que... Entonces, el tipo escribe un artículo diciendo que yo tengo avión, que vivo en una casa tal, que uso un reloj de no sé cuánta plata, que los trajes míos, que tal. Y yo digo, qué clase de mariconería. Bueno, ¿por qué no abrimos una cuenta de Instagram para mostrar cómo es que se vive? Yo no tengo nada que ocultar. Y ahí nace la idea del espía style. Ok. Y le debo eso a Coronel. Además, tú no sabes lo que hemos vendido. La cantidad de ron, de ropa, de vino y la plata que he hecho gracias a Daniel Coronel. Le mandaría un buen vino, pero él no tiene el gusto para entender que es un buen vino. ¡Uy! Para agradecerle. Pero, ¿qué es de las prillas style? Cuéntémosle a los oyentes. Es una manera de ver la vida. ¿Cómo es? Es lo que soy yo. Es disfrutar de la familia, disfrutar de los amigos, de los placeres de la vida, que no tienen que ser los placeres más costosos. Tú puedes disfrutar de una buena conversación con un buen trago de ron debajo de un palo de mango tranquilo. Una buena guitarra escuchando un vallenato o un bolero. Cocinar para tus amigos que tus amigos cocinen para ti. Decirle a tu mujer que la amas, meterte con ella en la piscina, llevar a tus hijos al colegio. Hacer una sección como la que tengo yo aprendiendo con papá, en donde les doy clases de historia, en donde hacemos club musical y de literatura con mis hijos. Eso es del espía style. Es una forma de ver la vida. Que no tiene que ser la opulencia, que no tiene que ser el dinero. Es una forma de entender la vida, haciendo cosas que te alimenten el espíritu, que te alimenten el corazón. Y te he escuchado que ahora tú eliges amigos divertidos, que no te gusta ya la amargura. Hombre, no. Yo no quiero sino compartir con gente. No me interesa ya la gente poderosa, ni envilletada. No, me interesa la gente que sea divertida, que tenga una buena conversación, que sea inteligente. Que si no conoce las vainas, esté abierto para entenderlas. Y que las pueda comprender, interiorizar, y además de eso, vivirlas como corresponde. Y de las frías style también es exigirse, tener el detalle, que la mesa esté arreglada, oler a rico. Esas vainas, pero ¿cuál es el problema con eso? ¿Por qué le molesta a la gente esa vaina? O sea, en resumen, de las frías style es disfrutar la vida. Así es. Pero eso era lo que estaba haciendo Petro en Panamá. Entonces, ¿usted por qué se emberraca? No, 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 lo que pasa es que a mí no me gusta el freno de mano, papi. Ok. Ay, ya lo vendí. A mí no me gusta el freno de mano. Yo no sé, a lo mejor eso le divierta, o a ti yo vi que te brilló el ojo, y de pronto te gusta el freno de mano y te divierte eso, ¿no? No, me gusta los hombres con el cabello natural. Pero tú eres... Buenísimo. Lo que pasa es que eso venía con sorpresa, muñeco. Dice que los hombres costeños son mujeriegos, que son coquetos, pero tú has durado más de 15 años con tu esposa. Cumplo la otra semana con Ana Lucía, 18 años juntos. Con sus cuatro hijos, no aplica para ti. No, yo soy coqueto, pero de ahí no paso. Una y otra burrita. ¿Viste? Sí, viste, ya vino tarde y vino a cagarla. Por eso le decimos el pato. Vino tarde el pato y vino a cagarla. Ya ese tema se tramitó, hermano, ya ese tema se tramitó a otro perro con ese hueso. ¿Qué man tan hueso, hermano? Pero no, pero no, pero no, espérate, 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 porque ustedes tienen miles de oyentes, cientos de miles de oyentes, y este man no oye la radio, no oye el programa. Y la escucho, pero lo que pasa es que... ¿Cómo te hago? Una deducción del sueldo a este man por... No es un radio, claro. Crezco que no es la primera vez. Estábamos entrevistando a... Ya pasamos por ahí. A Emanuel, el que hizo de Carmelo en la novela de Rigo, y le contamos que algún día le habían gritado algo en la calle. Entonces, sí, me gritaron que yo era tal. Se sienta, bueno, listo. Entonces resuelve la pregunta y entra el pato a lo último. Le dice, oye, ¿no te han gritado algo nada más en la calle? No, el pato. No, es que como te explico, que lo que pasa es que aquí en Colombia, yo venía escuchando la entrevista ahí por Facebook, y acá en Colombia, pues me gastaron la plata en guerra, hermano, entonces no tenemos un buen internet en Colombia. Ey, ey, pato, ese acento costeño... No es. Espera, espera, espera. No tenemos internet. Tranquilos ya todos. Ese acento costeño está... Ahí te vi barro. Y vamos a hablar... ¿De dónde eres, pato? ¿Ah? ¡Yo soy del Huila! Sí, señor. Y vamos a hablar de tu esposa. Linda tierra. Bonita tierra. Linda tierra. Fíjate que tengo un pariente de la Espriella allá. Ajá. ¿De la Espriella en el Huila? Sí, claro, porque cuando se fundó el departamento de Nariño, el general Reyes mandó a un tío bisabuelo mío a fundar el departamento de Nariño. Y se quedaron en esa zona del país. Entonces, ahí de la Espriella es en el Huila, en Neiva y en Sheff. Ok. Se llama... Además es un tipazo y cocina espectacular. Coño, ¿cómo se llama el restaurante? Ya, ahorita me acuerdo para hacerle la propaganda, pero es espectacular y es chef y vive allá. En Neiva. En Neiva. Ok. Volvamos. Y habla así, ole. Volvamos. ¿Ya podemos volver? Ya, Pato, gracias. Háblanos de tu esposa. Bueno... ¿18 años? 18 años juntos, 17 de casados, vamos a cumplir en diciembre. Pues yo conozco a Ana Lu desde que nació, las familias amigas, yo le llevo 10 años, la vi muy pequeñita, la volví a ver cuando tenía 17, 18 años, aquí en Bogotá, ella caminando. Yo quedé flechado porque es preciosa. Llamé a mi madre, le dije, madre, vi a una de las mellitas pinedas, pero no sabía si era su hermana o era Ana Lucía. Y me dijo, esas peladas son maravillosas, ¿no? Ese poco de vieja con la que... ¡Ay, la madre, coge la suerte! Claro, porque yo estaba soltero y estaba, tú sabes, de moda y agitado, billetico, los hoyos y yo, mierda, especialista en presentadora, en reina, vaina que me gustaban. Y estaba en mi apogeo, te estoy hablando que tenía yo, mierda, eh... ¿23? No, no, 23, no, 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 28 años. ¡Ah, ok! 28 años, 28 años. Y entonces mi mamá me dijo, eso sí, porque esas viejas con las que tú sales, mierda, madre, coge la suave. Y como a la semana se presentó en mi oficina, yo estaba ahí en Harry Sazón comiendo, que quedaba en la té, estaba con una amiga de Medellín, que cuenta la historia que todavía está esperando. No, mentira, yo después volví. Y entonces mi mamá, no, ven que estoy con unas amigas aquí, tan mierda, madre, ya hoy pasa. Y dije, mi amor, excusame, se presentó un problema de última hora con un cliente, tengo que cruzar a la oficina, ya vengo. Por favor, una botellita de vino y vaina, crucé, y estaba mi mamá con Ana Lucía y sus hermanas, y eso fue un flechazo de una. Le dije, ¿tú qué? Y ta, ta, dame el teléfono, ta, ta, ta. Y hay un cuento bacano, porque ella vivía aquí en la setenta y pico, abajito, con catorce, que hay como las torres, unas torres en la setenta y pico, y ahí vivía todo Montería y Cincelejo. Y ella estudiaba en la Javeriana y Cartagena. Entonces yo le mandaba con mi gente flores, vainas, y entonces llamó a una vieja chismosa de ahí, de Cincelejo, a Regina, mi suegra. Reja, esto es gravísimo. ¿Sabes qué pasó? Analu está saliendo con un mafioso. ¿Cómo así? Aquí llegan unas camionetas negras con flores. Y unos manes vestidos de negro, engafados. Esa pelada se va a perder con un traqueto. El traqueto era yo, ¿cómo te parás? Y eso fue... No era chismosa tampoco. No, sí, huevón, ¿cómo que no? Estamos cuidándole a la pelada. Claro, empezaron a llamar y tal, y después me tocó hablar con mi suegra. Regina, ¿tú me conoces? No, pero tú eres muy rejugado. Le dije, ay, bruja. Y entonces, pero no, mira que le llevas 10 años. Le dije, no, no. Pa' gato viejo, ratón tierno. Y ha sido una historia maravillosa. Tenemos cuatro hijos. Tenemos cuatro hijos. Ana Lucía maneja. Filipo. Maneja. Luchía. Salvador. Luchía, Salvador, Filipo y Francesca. Luchía va a cumplir 13 años. Dos, dos. Luchía va a cumplir 13 años en agosto. Es preciosa. Salvador, 11 años. Filipo cumplió 8 años y Francesca cumplió 12 años. No sabía a esa mujer lo que se le venía a una. No, pero sí sabía, porque recién empezamos. Fíjate tú, y esta es otra historia que probablemente mucha gente no sepa. En la oficina me mandaron un paquete de bombas. Esos bandidos de la tío Filoforero. Porque ese paisa decía, no, ese de las prieyas es de derecha, hay que joderlo. Desde ese entonces. Mi gente de seguridad se da cuenta, porque hacía como 6 o un año, 10 meses, no sé, le habían mandado un paquete de bombas a Vargas Lleras. Entonces, mi jefe de seguridad dio la instrucción. Nada sube sin que lo revisemos. Y efectivamente llegó un paquete de bombas. Y ella estaba en la oficina. Ana Lucía hacía quinto semestre de administración de empresas en las veridades con frenillos y todo. Y estaba yo ahí trabajando y tal. Y mis socios corrían, la gente se daba contra las paredes. Y yo, fresco, sírvanse un trago, porque vamos, ya lo desactivaron. ¿Cuál es el lío? Y entonces ella estaba, ella como que, ¿en qué me metí? Estaba, ¿qué vaina es? Una bomba. Le dije, mira, mi amor, llevamos 10 días de novio. Estás a tiempo de saltar del barco. Porque lo que viene de aquí para adelante es jodido. No, yo estoy firme. Entonces, cada vez que se asusta con alguna... Usted me dijo que estaba firme. Y yo le advertí, usted se quedó. Entonces, no joda. Y aguántese la vaina, porque ella se preocupa cuando yo peleo, cuando enfrento al gobierno, cuando salgo y digo lo que digo. Y se preocupa mucho, yo lo entiendo, pero ella es el complemento perfecto para mí. Maneja toda la parte financiera. Es una mujer súper trabajadora. Además, es guapísima, lindísima. Eso me encanta. Es muy cariñosa. Ella es monteriana. Ella es monteriana. Y es una mujer fantástica. Monteriana tiene una combinación entre paisa y costeña, ¿no? Un poco. Algunos. Hay unos F1 que son, por ejemplo, Berrocal Londoño. Claro, F1 decimos en la ganadería cuando hay un cruce, ¿verdad? Acá es de lo que estoy hablando, monstruo. Claro, entonces tú ves unas peladas cabrales, restrepo. Ok. Ana Lucía, Ana Lucía, no. Ana Lucía, aunque su abuela... ¿Pero el Pilea, no? No, ese es un apellido muy monteriano, de los Pineda de allá. Su abuelo era un personaje. Su abuela se llama María Carmen Zapupo. Y le dicen la mencha pupo. De ahí sale el nombre, la mencha, de David Sánchez Juliado. Ok. Para Gallitos Ramírez. Ok. De la abuela de mi mujer. Y tiene un 16 de paisa, fíjate, porque su abuela materna, su abuela materna, Lilian Dal, es hija de un sueco con una paisa. Mamá y ella, que es como le decimos, se llama Lilian Dal Restrepo. Entonces mi mujer tiene su 16 de paisa por ahí. Pero ha sido la compañera perfecta. ¿Y te ajuiciaste con ella? Sí, claro, yo estoy desmovilizado. Yo estoy desmovilizado. ¿Hasta el 28? Y además le digo, mi amor, yo tengo que ser un depravado sexual. ¿Por qué? No, jodas que está riquísima y me parece buenísima. Y la sigo mirando así y se cambia a escondida y todo. Después de 18 años, eso ya es una vaina de un degenerado, ¿no? Se cambia a escondida para que tú no le caigas como... Ay, papi, ¿dónde veo un encaje? El tigre, man. Hannibal Lefter, ¿te acuerdas del silencio? Clarice, se me dilata la pupila y todo. Entonces yo le digo, mi amor, tengo que ser un degenerado. Entonces bailo con ella y la jamonejo y vaina. Esta vaina no es normal. Después de 18 años, cuatro hijos. Pero debe ser muy maluco uno estar, por ejemplo, en su caso, que ama tanto a su esposa en un mañanero y que lo llame un Uribe. Pero hay vaina más fea, marica. Yo me imagino tú recién levantado y ante el espejo. Eso le roncan los timbales, viejo pato. Le roncan los timbales. Le roncan los timbales. Abelardo, ¿cuántas escoltas tiene? Que me dijeron que su cuerpo de seguridad era bastante grande. Hermano, mira, esa es la razón por la cual yo no vivo en Colombia, pero yo amo este país. Este país no tiene la salsa, tiene la salsa que no tiene ningún otro. Yo vivo en Estados Unidos hace más, hace cerca de 10 años. Y Estados Unidos con una mujer espectacular, divina, que es fría, distante y no es cariñosa. Y tú a los tres días no sabes qué hacer con ella. En cambio, Colombia es la que te... Baila contigo. Vámonos para la caseta del carajo. Pero vámonos para el mejor restaurante del carajo. Mi amor, ven y tal y te consientes. Además, uno con la colombiana tiene mamá y esposa. O mujer, porque no hagas eso. Eso te hace daño. Mierda, bien. Párate recto. Mierda, bien, bacano. No comas esa... Mierda, bien. No bebas eso. Mierda, sí, mi amor, listo. Todo va para eso. Entonces, es una maravilla, ¿me entiendes? Entonces, aquí hay un calor. Aquí hay un cariño. Yo ayer, firmando libros, la gente espectacular. Toda la gira que he hecho por Colombia con el Ron Defensor y con mis libros. Ese cariño, esa pasión, esa ardentía, ese amor de la gente no lo consigues en ningún lugar. Pero yo no vivo aquí porque tengo problemas de seguridad. Entonces, me toca andar con mucha gente a la que le agradezco muchísimo, que me está cuidando todo el tiempo. Yo me preocupo. En mi testamento, aparte de mis hijos, van a quedar dos cosas claras. Que me cuiden a mis caballos y que me protejan a mis escoltas. Que han estado siempre ahí. ¿En serio? Claro, porque hermano, estos muchachos, estos muchachos que son mi familia. Pero tienes unos en Estados Unidos y otros acá. No, no, yo tengo un cuerpo de seguridad aquí. En Estados Unidos, una persona que me conduce y está armada y tal. Eso es otra cosa en Estados Unidos porque ahí hay seguridad. Pero no hay bacanería. Claro. No está la bacanería esa que tenemos aquí. A mí me dijeron que tú andabas armado por un tiempo. Eso no es cierto. No, yo toda la vida he estado armado. ¿Ahí estás armado en este momento? No, aquí no. Aquí porque tengo a la gente afuera. Pero yo, por ejemplo, en Estados Unidos salgo con un bolsito que se llama mariconera. Porque así es que se llama. Sí, tú lo buscas en la Real Academia de la Lengua y es bolso para hombre. Pero yo, hermano, a mí me gusta manejar el castellano correctamente. Igual usted siempre anda con la mariconera atrás. Sí, claro, claro, por supuesto. Y armado que no es lo mismo. Armado. Armado que no es lo mismo. Y entonces yo, por ejemplo, en Estados Unidos cargo mi pistola todo el tiempo. Y aquí, cuando voy a la finca, estoy armado y mi gente está armada. Yo creo que las armas, en las manos adecuadas, garantizan la seguridad de la sociedad y la independencia de la nación. Pero en algún momento te has sentido vulnerable. Es decir, que la muerte ha estado cercatino. Pero te estoy diciendo que hace 18 me mandaron una bomba. Ok, pero bueno, aparte de ese día. Me han mandado amenazas con sufragio. Me han llamado a amenazar. Me llamaban a amenazar. No, ¿dónde estás, perro? Ven y nos matamos aquí en la zona T. ¿Dónde estás? Si eres tan varón y nos matamos. Porque con bala todo el mundo se entiende. Ven y nos vemos. Y no me colgaban. Yo creo que decían, este está más loco que nosotros. Pero cada vez que me llamaban. ¿Dónde estás, perro? Vamos a matarnos. Si eres tan varón. Porque esa es la clásica. Guapos de redes y guapos de llamadas. Pero cuando tú los ves. Yo que he denunciado y he demandado a tanto mamerto. Cuando nos tocan las diligencias de conciliación. Me ven y como si vieran al demonio. Y yo, ¿qué pasó? ¿Por qué no me dices aquí lo que me decían? No, tal. Cobardes. Cobardes. O sea, aprendan a ser varones. Viejo Pato, por favor. No, yo lo tengo al mente. Si quieres, saque la mariconera que no damos plomo. Yo te disparo como Diomede con bolloyuca. ¿Cómo dice el disco Diomede? Con balas de chicharrón, ¿te acuerdas? Bueno, son las 10 de la mañana, 21 minutos. A esta hora, bueno, cerramos nuestra entrevista con Abelardo de Las Priella. Ha estado bonas, ¿eh? Sí. Ha estado bacana. Miren, les iba a decir, era que les recomendaba. Ey, les voy a dejar el libro, ¿eh? Que les recomendaba. Por favor. No, les dejo la botella de ron. La nueva. Les dejo la botella de ron. Y la de vino, ¿qué es la mía? Les dejo la botella de ron. Y la de vino, ¿dónde está la de vino? La de vino. Carlitos, la de vino. Ya, ya. Mira. Dale el ron ese que te dije especial para el pato. El caco ron. Sí, sí, sí. Este no lo voy a dar a probar. Se le gusta el pato y a Petro. Caco ron. A ver. Termino con una mariconera. Cerramos nuestra entrevista. Gracias a Abelardo. Si lo quieren ver, tiene un programa de entrevistas así de bacán que se llama. Ey, sí. Visiten mi canal de YouTube que les va a encantar. ¿Cómo es? De la Espeida Style y de Tertulias Defensor. Tertulias Defensor. Pero tengo parrandas Defensor, que hago parrandas vallenatas a mi estilo. Ahí también tengo mis opiniones políticas. Y este es mi vino Fratellone, que lo consiguen en www.delespeidastyle.com y les llega a la casa. Un vino que es un regalo de los dioses. Cuando lo pruebes me vas a llamar y me vas a decir, loco, qué clase de vino. ¿Dónde lo vas a decir? Y miren mi libro, Almas Asesinas. Diez historias de diez asesinos en serie en diez ciudades del mundo. Léetelo antes de que lo veas en Netflix. Gracias por la invitación. Ha sido un placer estar aquí en Tropicana. ¿No te pasaron un libro chiviado hace un rato? ¿Qué es lo que te pasaron ahorita? No, pasaron otra edición. Yo les traigo a ustedes la de lujo. Ustedes son periodistas de lujo. Gracias. Gracias. Un aplauso para Almas Asesinas. Gracias.